Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius Lealtad, Nobleza, Sabiduría Comercial Termo Austral, Fábrica de Ventanas Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad Presentan Barómetro, un programa líder de opiniones políticas, económicas y sociales Con la conducción del periodista Juan Ignacio Ortiz Jueves a las 22 horas en Pingüino Televisión Bienvenidos a otra edición más de Barómetro, acá en Pingüino Televisión A través de todas nuestras plataformas, lo habíamos anunciado hace pocos días Hoy tenemos debate de alcaldes, alcaldes de la ciudad de Punta Arenas Candidatos a la alcaldía de la capital magallánica, hoy en Pingüino Televisión Lo anunciamos a través de nuestras plataformas de radio, a través de televisión Y también, precisamente, en nuestras plataformas fue donde recopilamos también Muchas consultas que quiere hacerle el ciudadano El ciudadano común y corriente, como usted, como yo, como cualquiera de nosotros A los tres candidatos que hoy día nos acompañan acá Partimos saludando Luis Legaza, ¿cómo ha estado Luis? Bienvenido a otra edición más de Barómetro en debate hoy día Muy buenas noches, Ignacio, gracias por la invitación Saludo a Claudio, Arturo Y esperamos que salga lo mejor posible Muy bienvenido, Arturo Díaz, ¿cómo ha estado Arturo? Buenas noches, igual un saludo para Luis, para Claudio Un gusto a ti nuevamente Claudio Barrado, actual alcalde de la ciudad de Punta Arenas Que va a la reelección, ¿cómo ha estado? Muy bien, contento con todas las dudas que tenemos Justamente por este aplazamiento que es bastante extraño, ¿no es cierto? Que estamos a la espera, finalmente, cuando tenemos campaña de nuevo Porque este sería el último debate hasta la votación Este era el último, era el último Pero ahora, quizás, ¿cuántos debates más van a quedar? Y la puerta, obviamente, abierta de Pingüino Multimedia Para partir hoy día, como lo hicimos también con los candidatos a gobernador regional Vamos a hacer un sorteo ¿El sorteo para qué? Para ver el orden de las respuestas Cada respuesta de los candidatos va a tener una duración de dos minutos En caso de ser interpelados en alguna de las respuestas de cada candidato Va a tener la persona interpelada un minuto para responder Vamos a hacer el sorteo, entonces La primera parte, les recuerdo, son preguntas de orden individual La segunda parte son temáticas que ha propuesto nuestros auditores Nuestros televidentes y también la gente que nos acompaña en el diario Vamos a partir con Luis Legaza Hay acá un número del 1 al 3 Usted va a sacar el número que le va a tocar responder Arturo Díaz, cada uno muestre por favor el número Y el único que queda para Claudio Ustedes muestran el número a la pantalla, por favor Parte Luis Legaza, entonces Claudio Radonich y Arturo Díaz Eso sería el orden de los números Para las respuestas en este debate Que lo vamos a comenzar a desarrollar en breve acá en Pingüino Televisión Pero primero vamos a partir con el perfil El perfil de los candidatos ¿Quiénes son los tres candidatos que quieren gobernar la alcaldía de Punta Arenas Entre el próximo año y tres o cuatro años más? Ya nadie sabe, porque Claudio Radonich debería haber entregado el cargo hace un par de meses Pero bueno, por este tema del coronavirus Pero partimos El primer perfil Luis Ricardo Legaza Soto Profesor, 61 años Casado Tiene como hijos a Camila Ingeniera en Ejecución en Informática y Computación Y a Javier, estudiante de Ingeniería Civil en Medio Ambiente El pasatiempo preferido de Luis Legaza Escuchar música, cocinar y ver películas No tiene partido político Es independiente Actualmente no milita en ningún partido político El candidato que hoy día salió sorteado con el número uno Luis Legaza entonces Número dos Para Claudio Andrés Radonich Jiménez 48 años Recién cumplidos Abogado Actualmente alcalde en receso De la Municipalidad de Punta Arenas Está casado No tiene hijos Su pasatiempo preferido Leer, hacer trekking y andar en bicicleta Su partido político Renovación Nacional Cargos que ha ejercido anteriormente Fue intendente de la región de Magallanes Y desde diciembre del 2006 Es el actual mandamás del municipio de la capital magallánica Y el candidato que salió Sorteado con el número tres hoy Arturo Armando Díaz Valderrama 51 años Enfermero Su ocupación actual es enfermero del SAMU En la ciudad de Punta Arenas Está en pareja Tiene cuatro hijos Y su pasatiempo preferido también hacer deporte Padel, fútbol O lo que venga Dice el mismo Su partido político es Convergencia Social Y el cargo actualmente que ejerce En la calidad de público Es concejal del municipio de Punta Arenas Ahí tenemos el perfil entonces De los tres candidatos Vamos a pasar de inmediato también A desarrollar las preguntas del orden individual Y posteriormente las temáticas de corte general Para cada uno En las temáticas de corte general Nuestro público ha preferido Preguntas del orden municipal Educacional Problemáticas urbanas Medio ambiente Actualidad Economía Vivienda Salud Política Y también temas que afectan también A la ciudadanía de la capital magallánica Pero partimos con Luis Legaza Primera pregunta para Luis Legaza Luis, usted siente que es un plus A favor o en contra El no tener el respaldo De conglomerados políticos Tras su postulación municipal Yo lo considero un plus El haberme Desapegado de los partidos políticos Lo encuentro un elemento sumamente positivo En mi convicción personal Milité en partidos Ayudé en algunos Y vi que en realidad Siempre se trata de lo mismo Que los partidos políticos Tienen una dinámica Que se aleja bastante Del sentir de la gente Entonces como que Tienden a trabajar para ellos mismos Se ha perdido ese sentido De la política antigua Donde el accionar de los partidos Era realmente en favor Y en servicio a la gente Lo que nosotros vemos Cotidianamente en nuestro país Es un desfile De acusaciones De imputaciones De gente que desfila Por los tribunales Gente que comete Colusiones Que han sido comprados Por los grandes grupos económicos Y que en definitiva No le han hecho ningún favor A la ciudadanía Hay muchas promesas Que hacen los partidos políticos Que solamente Aparecen De tanto en tanto En elecciones 30 segundos Y que no dejan de ser Un recurso más que retórico Y que en la práctica No las han cumplido En favor de lo que sería La ciudadanía en general Ok, muchas gracias Luis Legaza Primera pregunta Para el candidato Claudio Ramos En la primera ronda De preguntas individuales Claudio ¿Por qué no han funcionado Todos los protocolos sanitarios En algunos recintos Educacionales municipales De vuelta a clase? Se lo pregunto Porque Se generó una problemática En los últimos días En la escuela argentina ¿No cree que es muy riesgoso Que vuelvan todos los escolares De la Colmupa De manera presencial? Creo ser muy claro Solamente hay tres colegios Con clases presenciales Totalmente voluntarias Para los papás Y están vinculados Directamente Tal como lo dijimos A los primeros Y los segundos básicos Porque ir al colegio No es solamente Saber leer y escribir Sino viene toda la parte De sociabilizar Hay niños Que el año pasado No pudieron conocer A nadie más Que estuvieron encerrados Por tanto Aquí lo que hice Fue un plan piloto Quiero ser súper claro Voluntario En lo personal Yo fui a la escuela España A conversar con los apoderados Para presentarles Finalmente junto Con la directora del colegio Cuáles son las medidas Y por cierto No hay clases de vuelta Insisto Salvo en esas tres excepciones Para no tener claro Que hay un tema ¿Y por qué fueron tres? Justamente Como el papel aguanta todo Con los protocolos Ver en la práctica Cómo los niños se comportan Justamente con este tema Y hasta el momento No hemos sabido De ningún problema Por supuesto Que no todos los niños van Va un número importante No van todos los días Tampoco Pero finalmente Lo que es claro Es que los niños Son los más perjudicados Productos justamente De la pandemia No solamente En lo que son los contenidos Sino también En sociabilizar Finalmente Que es fundamental Parte de su formación Pero quiero ser súper claro Fueron tres colegios Para ponernos justamente De cabeza En esos tres lugares Y no extenderlos En los veintitantos colegios Que tiene la Corporación Comercial de Punta Arena Ok, muchas gracias Candidato Arturo Díaz Primera pregunta Tras las elecciones primarias Donde usted fue el triunfador Hablo de las primarias De la oposición Se ha notado Arturo Un distanciamiento Con la democracia cristiana Usted tiene el apoyo Por ejemplo De Juan Morano ¿Cree que los de C Votarán por usted? A ver Y tengo el privilegio De haber sido elegido Como candidato único De la oposición Apoyado por Todos los partidos Que componen La oposición Valga la redundancia Hemos tenido Reuniones de coordinación Con la directiva De todos los partidos Que han manifestado Su apoyo Y lo más importante De esto Es decir que Tengo el apoyo De muchos militantes De base De la democracia cristiana Que están trabajando En la campaña Y más allá de eso Aún el principal apoyo De mi candidatura No viene de los partidos políticos Sino que viene De la base ciudadana De mucha gente independiente Que día a día Entrega su tiempo Y sus ganas En entregar el mensaje Transformador Para el municipio De Punta Arenas Pero el candidato De la base Arturo Era Juan Morano Yo le preguntaba Si tiene el apoyo De Morano ¿Está trabajando Con usted Morano? Es que Insisto Se trabaja a través De la directiva De los partidos Y la directiva De la democracia cristiana Está trabajando En el comando político Que apoya Que apoya mi candidatura En que hemos estado Vas a reuniones De la ciudad Que señala Luía Justamente mi fortaleza De estar con los vecinos Y por eso Tuve una gran votación En el año 2016 Y esperamos poder Tenerla también ahora Dentro de las próximas semanas Y eso es muy claro Mi rol es ser alcalde De todos los puntarenenses Y lo dije cuando asumí Le dije cuando gané Y he sido alcalde De todos los puntarenenses Y por supuesto Que me he tenido que enfrentar Muchas veces A decisiones Del gobierno Lo hice con el ministro París Con el ministro Mañalich Ahora lo estoy haciendo Finalmente por esta tontera Nuevamente centralista De poder De poder extender Nuestro todo que queda Cuando nuestra región Está en una situación distinta Y ahí no tengo doble discurso Lo bueno se aplaude Como vivienda Lo malo se critica Como lo hemos hecho Como quiero reiterar Los cambios de intendente Que lo he dicho Que ha sido un error Garrafal del gobierno En nuestra región Y que ha tenido consecuencias También importantes No solo a la política Sino también para Para nuestros vecinos Por tanto yo creo que Hay que ser súper claro Mi rol es defender A Punta Arenas Y lo he hecho Y lo voy a seguir haciendo Por cierto Cuando tenga la oportunidad En forma Correcta Lo que uno siempre busca Es que nuestros vecinos Estén bien representados Y que la municipalidad No sea una trinchera política De ningún sector Muchas gracias Candidato Arturo Díaz ¿Por qué quiere ser Alcalde de Punta Arenas? ¿Por qué quiere ser Alcalde de Punta Arenas? Creo que la actual conducción Del municipio De nuestra ciudad Que encabeza Claudio Raonic No tiene una base Profundamente democrática Que es lo que yo creo Que necesita nuestra ciudad Hay una desigualdad territorial Que se ve en la inversión Pública municipal Hay una poca capacidad De innovación Hay un piloto automático Constante En hacer cosas Que se han hecho siempre Y se van a seguir haciendo Pero colocar elementos nuevos En la administración municipal Es lo que hace falta Yo insisto He estado en contacto Con alcalde y alcaldesa Del resto del país Durante varios meses Y tenemos varios planes Para implementar Y creo que tenemos Que apuntar a ese municipio Que se enfoque también En colaborar A la adquisición De derechos sociales Por parte de la población Distribuir mejor El gasto público Y ser un representante De la ciudadanía Frente al Estado Y no del Estado Ante la ciudadanía Que independientemente De lo que diga El alcalde en ejercicio Yo creo que es más Un representante De Piñera Ante la gente Que de la gente Ante Sebastián Piñera Muchas gracias Candidato Una consulta Interpelación ¿No hay en estas preguntas? Sí Por eso Yo les dije En un comienzo Cada vez que He nombrado Una persona En la respuesta Del candidato anterior Puede pedir la palabra Y tiene un minuto Para interpelar Puedo pedir la palabra ¿Sí? Un minuto Yo también la quiero pedir Entonces Sí Nos habíamos entendido bien Referente al asunto Que se le consultó De la implementación De protocolos En los colegios Y Claudio Raonic Acaba de mencionar Que tres colegios Están con clases presenciales Que son Si mal no recuerdo Pedro Sarmiento De Gamboa La Escuela España Y el Jardín Nelda Panicuchi Pero Todo el resto De los colegios Municipalizados Sí hay gente Que está yendo a trabajar Asistente a la educación Y como presidente De la Comisión de Salud Del Consejo Municipal Recibí la denuncia De que nos estaban Cumpliendo los protocolos A raíz de eso Hicimos una Comisión de Salud Que se efectuó El día lunes Asistió el Ceremio De Salud Don Eduardo Castillo El cual manifestó De manera contundente Que el 100% Y digo bien El 100% De los establecimientos No tenían un cumplimiento Total De los protocolos A raíz de eso En la sesión ordinaria Que tuvimos ayer Yo cité O solicité A una sesión Extraordinaria Para tratar este tema Que es de extremada Gravedad Porque se está exponiendo A la salud De los funcionarios De la corporación Y en su minuto Finalmente Dos veces Uno Cuando hay una lista De protocolos Si falta gel Por ejemplo Uno puede decir Claro Falta gel acá Pero no en el local Entonces finalmente Yo también quiero ser Super responsable Finalmente para no alarmar Porque si hubiéramos tenido Un tema de contagio ¿No es cierto? Por supuesto Pero estamos hablando De un protocolo Que lo dijimos justamente Fueron tres colegios Que están recién comenzando Donde el papel aguanta todo Y lo que estamos haciendo Justamente es corregir Uno tiene dos formas De ver la vida O quedarnos a enumerar Todos los problemas Que hay O cómo los solucionamos Y la idea justamente Por parte de la corporación Que los tres colegios Lo pueden corregir Y son temas muy menores ¿No es cierto? Porque si hubiera habido Algún tipo de problemas Nunca los hubiéramos abierto Y por eso quiero ser Súper claro finalmente En la responsabilidad Porque además Estamos en un momento Va o complejo Pero los niños Es el punto Y es el objetivo Finalmente Más allá de los sindicatos Es que los niños Puedan tener educación Finalmente Y eso significa Ser más generoso Finalmente Y poder adaptarnos Tiempo candidato Y cuidando la salud De los niños Que van a clase Y también De la comunidad Escolar Muchas gracias Y terminamos La segunda ronda La primera ronda Perdón De la segunda pregunta De las preguntas individuales A los candidatos A la alcaldía De Punta Arenas Hoy día nos está acompañando Luis Legaza Claudio Radonich Y Arturo Díaz Y en ese orden Están respondiendo A las interrogantes Que nos han dejado Nuestros auditores Nuestros lectores Y nuestros cibernautas De Pingüino Multimedia Llegamos así A la última pregunta individual Para Luis Legaza Algunos personeros De los Comillas tradicionales Partidos de la oposición Luis Han dicho que a usted Lo invitaron A participar de las primarias Abiertas En las que ganó Arturo Díaz Sin embargo Que usted No participó O se negó quizás A participar ¿Es cierto eso? Hay que hacer un poco De memoria al respecto Mi candidatura surgió En octubre del 2019 Incluso antes De este ayudo social En esa oportunidad Yo les dije Cuando lo hicimos En el café del centro Que estaba dispuesto A ir a primaria Pasó prácticamente Un año En que ninguno De los partidos políticos Se acercó A conversar conmigo Ninguno tuvo interés De plantear una primaria En el sector Que llama Arturo de la oposición No podíamos Estar esperándolos Eternamente Para que ellos Pusieran sus pactos Acuerdos Y lo que se hizo Con su primaria Para que después Sera un candidato Después de un año De haber presentado Nuestra precandidatura Entonces yo creo Que esta cosa También hay que tomarla Con un poco De seriedad Cuando se les invitó En ese momento A hacer una primaria Ninguno De los partidos Políticos Se acercó A conversar Conmigo Ninguno Cuando lo hicieron Era cuando ya Tenían Su primaria Armada Pero nosotros Ya teníamos Esto que está acá Que era el proyecto Para el municipio No podíamos Estar esperándolos Eternamente Aquí ellos Se pusieran De acuerdo Y decían ¿Quién iba a ser El candidato De esta supuesta Oposición Que en el fondo Son un grupo De partidos Que participó Solamente Y que no Representa Mayoritariamente A la gente Entonces Creo que en esta cosa La política Hay que ser Un poquito más Serio En el planteamiento De la ciudadanía Esa crítica Yo la encuentro Bastante infundada Porque como te digo No fue así Ya Arturo ¿Quiere responder? Sí Quiero interpelar Porque Recordar Luis Que tu candidatura Alcalde Nació cuando Tú eras parte Del Frente Amplio Como candidato Independiente Del Frente Amplio Y en aquel momento Yo recuerdo Y tengo los medios O los medios escritos Los cuales se leen la noticia Y yo planteé Incluso una primaria Dentro del Frente Amplio Entre Arturo Díaz Y Luis Legaza Para competir Eventualmente Con otras figuras De la oposición Ahora Si uno Habla Hace un año Un año y medio Atrás Plantear unas primarias Cuando no existían Ni siquiera candidatos Y ni siquiera Los partidos Se habían puesto de acuerdo Si iban a participar o no Es totalmente Alejado de la realidad Y yo insisto Cuando llegó el momento Y se empieza a armar Esta primaria A Luis Legaza Se la invitó Y no quiso participar Y previamente Cuando éramos los dos Partes del Frente Amplio Estaba la posibilidad De que hiciéramos Una primaria entre los dos Sí Te recuerdo Que en la mesa Del Frente Amplio Ustedes se negaron Que tuviéramos Participación Los independientes Te lo recuerdo Porque esa fue Una discusión Que tuvimos Ustedes no querían Que en la mesa Directiva Del Frente Amplio Estuviera el mundo Independiente Así que eso Hay que aclararlo Bastante bien Para que vean Cómo es el accionar De los conglomerados Políticos Cuando se enfrentan A una posible Candidatura Que no esté Dentro de esa lógica Yo creo que no fue así Porque de hecho En este momento En el Frente Amplio Hay una gran cantidad De independientes Que están participando Activamente Y apoyando la candidatura Que ellos representan Ok Se le agradece Vamos por la última pregunta Para el candidato Claudio Radonich Preguntas de Temáticas individuales ¿Qué tarea pendiente Deja en su labor Claudio Radonich En la alcaldía de Punta Arena? El listado es grande La vida Dice que todos los días Hay unos desafíos Por tanto No es que quede Congelado El año 2016 Era una foto Ahora tenemos una foto Todamente distinta Por ejemplo El tema de la pandemia El tema social Hoy algo que es fundamental Que se llama La reactivación Del empleo No digo de la economía Porque va a crecer A números grandes Lo más seguro Como un rebote Pero ¿Qué pasa con el empleo? Hoy se está comprando Por internet ¿Qué pasa con las personas Que trabajaban en servicios? Por ejemplo Que lo más seguro Que no tengan facilidad Para poder reinstalarse En un negocio ¿Qué pasa con el emprendedor Que ahora está emprendido Porque quedó sin pega? Y ahí viene el tema concreto Si hay que volver a la realidad ¿Qué pasa con los programas De Fossil De Cercotec Que están pensando En un mundo normal Sin COVID ¿Cómo se focalizan Finalmente Los nuevos tiempos Para no solamente Estar felices Porque los números Crecen globales? Sino finalmente ¿Qué pasa con el empleo? Hoy tenemos un empleo Que lamentablemente Si no hay un incentivo Distinto al que hoy tenemos Va a mantenerse Por largo tiempo Muy alto El cliente cambió El cliente El consumidor cambió Y eso también Se ve reflejado Finalmente En que vamos a tener Que colaborar Con un grupo importante De personas Que están emprendiendo Para poder apoyarlas Pero también Para que hagan Click Finalmente Con el nuevo consumidor Y por eso es importante Vuelvo a insistir Hoy el tema social Y el tema del emprendimiento Y el tema del empleo Es fundamental Tema que no estaba En la agenda De forma tan fuerte Hace cuatro años atrás Y eso creo que Hay que darle con todo Gracias candidato Tercera y última pregunta De la primera ronda De preguntas En temáticas individuales Para el candidato Arturo Díaz Arturo Usted había señalado Públicamente Que no haría campaña Con Jorge Flíez No obstante Tras la salida De Dale Boreterovic Y el conflicto Que tuvo Para la inscripción De su candidatura Usted mismo Buscó a Flíez Como aliado De hecho Tuvo reuniones El mismo Gabriel Boric Y Boric lo anunció Cuando anuncia Su candidatura presidencial Que se iba a reunir Con Jorge Flíez ¿Usted está buscando Más aliados Con esta sociedad Con Flíez? A ver Hay que ser súper claro El candidato Del Frente Amplio Para las elecciones De gobernador Era Dale Boreterovic Díaz El militante Del Partido Comunista Y posteriormente Esta candidatura Se cae Y yo creo que es Y se cae Por un tema Legal de Cervel Y yo creo que Es de responsabilidad Política De los candidatos Y de los conglomerados Políticos Manifestar Una opción A los otros Cargos que hay En disputa Y frente al abanico De posibilidades Que hay para el cargo Gobernador Indudablemente Que el más cercano Es Jorge Flíez Y si hemos tenido Algunas conversaciones ¿Pero Claudio Flores no? ¿Cómo? ¿Claudio Flores por ejemplo? No, no Hay mayor cercanía Con ¿Por qué relación Si Claudio Flores por ejemplo Tiene un parentesco hoy día Con el Partido Humanista Que apoya a la candidata El Partido Humanista No es parte del Frente Amplio ¿Pero fue parte? Fue parte Pero ahora tenemos Algunas divergencias Y en este sentido Con Jorge Flíez Tenemos muchas cosas En común Nos hemos conversado Una visión de ciudad Y de región Que es bastante similar Y pensamos que podemos Potenciar juntos El desarrollo De la comuna Y de la región Ok, muchas gracias Así terminamos La primera ronda De preguntas En temáticas individuales Con los tres candidatos A la alcaldía De Punta Arenas Que hoy día Nos acompañan acá En este debate De Pingüino Multimedia Luis Legaza Claudio Radonich Y Arturo Díaz Los nombro En ese orden Porque en ese orden Se realizó el sorteo En el cual ellos participaron Y sortearon Que de esa forma Iban a comenzar Respondiendo también A las preguntas Que eran en forma individual Para ellos Ahora vienen las preguntas Se realiza una sola pregunta Y tienen dos minutos Cada candidato Para responder Reitero que las temáticas Que nuestros auditores Televidentes Lectores de Diario El Pingüino Y también nuestros cibernautas Privilegiaron Para que los candidatos Respondan Son temáticas De orden municipal Educacional Problemáticas urbanas Medio ambiente Actualidad Economía Salud Política Vivienda Y también Preguntas de Reitero De temas de actualidad Partiendo por Por temas de salud Para el candidato Luis Legaza Y para el resto De los candidatos Parte respondiendo Con el orden Número uno Reitero El profesor Luis Legaza ¿Qué medidas Adoptaría usted En caso de ser Electo alcalde Para mejorar La atención primaria De salud? Yo siempre he dicho Que la atención primaria De salud Es bastante buena Y lo cuento Por la experiencia Que tengo con mi madre Cuando la acompañamos Al consultor De Damianovich Pero obviamente Hay que reforzarla Nosotros en el plan Que tenemos Como digo Hace más de un año Pusimos El proyecto La óptica popular Que en buena hora Se echó a andar En la administración De Claudio Pusimos Que tenemos Que mejorar La atención dental Llegar a lo que es Una clínica Dental Comunal Sabiendo el alto costo Que eso significa Pusimos nuestro proyecto Que Para facilitar el trabajo En el hospital regional Debemos crear Un laboratorio Municipal Que se contacte Con lo que es El hospital regional Para que podamos Ser un facilitador De todos los procesos De tratamientos Que ellos Puedan Determinar Pusimos también Que Producto de la pandemia De lo que ya se estaba Visualizando Tenemos que hacer Un trabajo en conjunto Con la Universidad de Magallanes Para incorporar A los alumnos Que estudian psicología Que están en sus últimos años Cuarto, quinto año Y que puede ser Un aporte tremendo Dentro de los consultorios O ir a las casas Para aquellos adultos Que no pueden ¿No es cierto? Movilizarse Para ayudarlos Y facilitarles Este proceso Que tenemos De crisis sanitaria Y crisis mental Creemos que la atención Dental sobre todo Tiene que darse Mucho en la niñez Y además Le estamos incorporando Un elemento Que es fundamental Dentro de lo que es La salud Hay que incorporar E ir de la mano Lo que conversamos Otro día con Alberto Vargas La Confusán Un fuerte Un fuerte proceso Y campaña educativa Nosotros tenemos Los más altos niveles Niveles de obesidad infantil Y eso nos ha sabido atacar O no está presente Dentro de lo que es La problemática actual Entonces hay un despliegue Bastante interesante Lo que queremos realizar En términos de salud municipal Muchas gracias Candidato Segundo Responder Esta pregunta Que reitero es ¿Qué medida Optaría para mejorar La atención de primaria De salud? Es Claudio Radonich Muy concreto Centro Dental Municipal Ya comenzamos finalmente El año 2017 Para todas las personas Que estaban sin Ningún programa especial Pudiera ir a Sacarse las caries No los dientes 6.000 personas Pudieron sumarse Pero queremos ir Más allá Este año comenzamos Con 300 pacientes Que le vamos a hacer Sus prótesis Y lo que estamos buscando Es consolidar Un centro dental comunal Segundo Un centro mental comunal Y es un tema Que es coincidente De lo que hemos Conversado Es finalmente La necesidad De darle Más músculo A todo lo que es La salud mental Que es una enfermedad Y no solamente Con los alumnos De los colegios Sino también Con la gente más grande Sobre todo Después de la pandemia Y eso es fundamental Un lugar especializado Dedicado Íntegramente Al tema mental Tercero Este centro Optalmológico Que ahora viene Con óptica Que ya la estamos Pronto a inaugurar Esto es fundamental De colaborar Con nuestros vecinos Para que puedan hacerlo Pero no solamente esto Hoy 98.000 vecinos Se atienden En nuestros consultorios Son 8 instalaciones Muchas de ellas Ya cumplieron Su vida útil Y por eso Que estamos pronto A inaugurar El nuevo Fenton En un año más 30 segundos Comenzamos Con el consultorio De la 18 Tenemos que comenzar Con el Bencur Y prontamente Vamos a poder Inaugurar Por fin La urgencia 24 horas En el lado sur De Punta Arenas Muchas gracias Candidato Arturo Díaz De ser electo alcalde ¿Qué le mejoraría Usted A la atención primaria De salud En Punta Arenas? Sí, bueno Y recalcar Que todos los proyectos De normalización De los diferentes Cefam Responden A financiamiento Del gobierno Del gobierno regional Dicho eso Hay varias cosas Que hacer Hay que potenciar La salud En el sector sur Que es un sector Que está bastante Desprotegido No sacamos nada Con tener un SAR Que ya está Bastante atrasado Recordemos que Se iba a inaugurar El año 2019 Y hubo Había algunos Errores Y estamos 2021 Y todavía no ocurre nada No sacamos nada Con tener un inmenso edificio Si no lo dotamos Del personal Necesario Para entregar Una adecuada atención Más allá De una urgencia De 24 horas También tenemos Que hacer las coordinaciones Con el servicio De salud Para dotar De sistema médico De atención De urgencia Vale decir Ambulancia de urgencia En ese sector Porque cuando hay Situaciones graves Indudablemente Se tarda mucho En llegar Mejorar la coordinación Entre atención primaria Servicio de salud Que en pandemia Que ha dado el descubierto La mala coordinación Y eso repercute En una mala atención A los usuarios En relación A la óptica popular Hacer el proyecto original Que fue el que planteamos Con la concejala Daniela Panicucci Hace más de dos años Y medio Fue implementado Hace aproximadamente Un mes Un mes y medio Que no responde Insisto Al proyecto original Que hablaba De creatividad universal Para todos Y todos los habitantes De Punta Arena Y con presencia De un oftalmólogo Que fuera capaz De dar la receta Y el trámite No demorara meses Sino cinco O diez minutos Otro punto importantísimo En salud Es potenciar A través del municipio Y apoyar a las personas Que opten Como medicina alternativa Al uso De la cannabis medicinal Que está demostrado Científicamente Está demostrado Científicamente Que genera Un gran aporte A la salud De las personas De las personas De las personas Con enfermedades Ostearticulares Con cáncer Epilepsia Refractaria Hay muchos municipios A lo largo del país Que lo están haciendo Sin ir más lejos En Puerto Natales Se está realizando igual Y lo otro Que es súper relevante La reactivación De la salud Post pandemia Y esto va relacionado Con la actividad física Y también Con la parte Salud mental A mí me gustaría saber Si cuando hablamos En un centro de salud mental Es con los mismos funcionarios Que hay Con otros Se va a contratar Se va a hacer un edificio Porque el titular Es súper fácil Tirarlo Muchas gracias Primera pregunta De temáticas De orden De actualidad Candidato Luis Legaza ¿Qué opinión le merece La carta de respaldo Del rector de LOMAC Juan Ollarzo Pérez Al precandidato presidencial Gabriel Boric Lo que se demuestra Siempre nuestra realidad chilena Que todas las instituciones Están permeabilizadas Por los manejos ¿No es cierto? De los partidos políticos Allí hay intereses De partidos políticos ¿En LOMAC? Por supuesto Si eso Es cuestión De revisar Quienes llegan A quienes contratan Quienes son los que Pierden las seremías Y llegan a trabajar allí Es evidente Que eso es una Una caja Parece de pagos Políticos No me llama la atención Porque como te digo La idea ya instalada De que eso se ha politizado Hace mucho tiempo Solamente corroborado La carta del rector Que me parece Absolutamente inoportuna Que utilice El nombre La universidad Eso se hace A título personal Eso se hace Con un teléfono celular Si yo quiero felicitar La decisión De ser candidato A cualquier cosa Pero no puedes Ocupar Y no puedes Arrojarte La representación De toda una universidad Que se supone No debe Tener ningún tipo De proselitismo Para favorecer A un candidato A un precandidato A la presidencia O sea Yo encuentro Que allí Habrá que tomar medidas Porque esas cuestiones Ya basta No se pueden Seguir permitiendo A ningún nivel Ya basta Que las intervenciones Los partidos políticos En la esfera nacional Sea tan Mira tan burda Como esta Tan burda Que nadie diga nada Aquí tiene que entrar La Contraloría Y tiene que tomar medidas Al respecto Porque esta cuestión Ya tiene que terminarse Cosas como esta Pequeñas Dirá alguno Son las que le hacen Muy mal al país Porque esto después Va en escalada Y vemos Veraderos horrores El día de mañana Cuando No se Gente que comete Verdaderos fraudes Las envían a clases de ética Y pensamos que eso Es suficiente Yo creo que ya basta Del intervencionismo Los partidos políticos En la esfera cotidiana De nuestras vidas No nos está haciendo bien Muchas gracias Claudio Radonich ¿Qué opinión le merece La carta de respaldo Del rector Juan Ollarzo Pérez Al presidenciable Gabriel Boric? Un disparo a los pies Finalmente Creo que no es correcto Pero Lo más Concreto Es que esta semana Hemos estado hablando De la UMAC De una cosa política Nada que ver finalmente Qué pasa con los alumnos Qué pasa con los aranceles Qué pasa Con la acreditación Finalmente Y creo que fue un error No forzado Y ahí el rector Tendrá que tomar Las medidas necesarias Para que Para que él mismo De las excusas Porque entiendo Que hay un grupo De estudiantes Y un grupo de profesores Que también están en contra Cuando uno es Cabeza de una institución Tiene que tener claro Que lo que habla Lo que hace Lo que dice O lo que no dice Representa a todos Y fue un error lamentable Que finalmente Hoy estamos hablando De la UMAC No con ciencia Con investigación De los profesores De los alumnos De los administrativos Sino de un tema De un tema político Partidista Creo que Creo que es lamentable Y un error no forzado Con un costo Que aún se está viendo Que una universidad Tenga que ir a tribunales Que tenga que ir A la contraloría Por un tema así Creo que no es bueno Para nadie Sobre todo Para la comunidad De la Universidad De Magallanes Muchas gracias Candidato Arturo Díaz Usted ex alumno De la UMAC ¿Qué opinión le merece La carta del rector? Bueno Uno de mis sueños De estudiante universitario En dictadura Cuando fui dirigente Estudiantil Fui presidente De la carrera de enfermería Posteriormente Secretario De la Federación De Estudiantes De la Universidad De Magallanes Insisto en plena dictadura Era que tuviéramos La posibilidad De hablar de política Y discutir de política Dentro de la universidad Ahora En este caso puntual Creo que toda persona Tiene una opción Política Y es dueño De manifestarla Pero la manera En la cual la hizo El rector de la Universidad De Magallanes Total absolutamente Incorrecta Porque tuvo la oportunidad De ver el documento En el cual sale El membrete De la universidad Y se identifica Como rector Y como dicen aquí Los dos candidatos También asume La representatividad De la Universidad De Magallanes Y es algo Que no se puede tomar Para apoyar Uno u otro candidato A cualquier tipo De elección Por lo tanto Considero que fue Un error grande El rector De la Universidad De Magallanes Muchas gracias Candidato Luis Legaza Pregunta De la temática De vivienda ¿Considera usted A los campamentos Como una de las prioridades A erradicar En su gestión municipal? Sí Ayer reunimos Los vecinos De la población Cardenal Silvan Riqui Y ellos planteaban eso Que tiene una problemática Allí Que no ha sido abordada Porque ese sector No cuenta con servicios Por ejemplo Básicos Entonces Es una cuestión Bastante desagradable Los desechos Salgan a la calle Y perjudiquen A los vecinos Que sí están instalados Es una cosa Que tiene que abordarse Tiene que solucionarse Pero también Ojo No por solucionar El problema De los campamentos Tú vas a postergar Las demandas De vivienda Que tienen los otros vecinos Que están años esperando Yo creo que el proceso De acceso a la vivienda Tiene que mejorarse mucho A partir de la municipalidad Como un ente patrocinante Que realmente vele Por aquellas organizaciones Que estén postulando a ello Porque hay distintos tipos Que se organizan por sí solos Pero el municipio Tiene que apoyar eso Para que no ocurra Por ejemplo Lo que ocurrió el otro día De que por la venta De un terreno ¿No es cierto? La gente le pasó Dino a tal o cual persona Y finalmente Eso se convierte en un fraude ¿Dónde estuvo entonces La labor municipal? De apoyo De seguimiento De educación Para que esas cosas No se produzcan Ahora Respecto a los campamentos Ahí también hay que ver O sea Tenemos que abordar eso Con el gobierno regional En municipios Bien sabemos No tienen los recursos Para decir Yo voy a construir una población Porque eso no es así Tú haces una gestión El que realmente No es cierto Construye eso Son otros organismos Tú puedes facilitar o no Pero creo que allí Hay un punto crítico Que no solamente Tiene que ver Con la falta de vivienda Sino con otras realidades Sociales Que están perjudicando A los vecinos Que están instalados Y que no están viendo Que esas conductas Que se están dando allí Sean beneficiosas Para su sector Entonces yo creo que allí Policía y todos Vamos a tener que Ver qué es lo que está pasando Ayer Yo vi en un ovejero Llegando ahí a Claudio Augusto Anoche Balazos Iban y venían Entonces hay una cuestión Que hay que abordar Con todo lo estamento Necesario Como digo Porque claro Uno no quiere Que existan campamentos Muchas gracias Claudio Radonich ¿Considera los campamentos Como una de las prioridades También en caso De ser reelecto alcalde Para erradicar? Primero que Quiero contar Que no es una toma Porque el dueño Dio autorización Para que esta familia Se instalara Y un tema Que también Quien es el responsable Es el dueño Aquí no es una toma No es un sitio Hay un hubo Y el dueño Dio el ok Para que se instalara También quiero señalar Que ahí viene El problema final ¿No es cierto? Y el principal ¿Cuál es? Cuando un dueño Accede Me acuerdo de Miguel Nasur ¿Se acuerdan? Que pidió que se tomara Para que el Estado Le comprara el terreno A precios de oro ¿No es cierto? Espero que esto no sea Pero claramente Los perjudicados Son los vecinos De la Silva Enríquez Que han vivido Con un momento Muy, muy, muy Complejo Y por eso Que hemos solicitado Que el dueño También diga algo Del terreno El responsable Que diga algo ¿Por qué? Sobre todo Que al interior Como te han contado Hay personas Que venden las casas Cinco millones de pesos Tres millones de pesos Finalmente Y hay todo un negocio Vinculado adentro Finalmente de la toma En muchos extranjeros Que vienen directamente A la toma Donde las casas Se van comprando Donde también Algunos venden drogas Y hay temas Que hay que decirlo Súper claro Pero la pregunta Me hago ¿Y dónde está el dueño? Primera pregunta Que está sin respuesta Hace años Segundo El tema de la vivienda Hace cuatro años La municipalidad No hacía nada Con vivienda Ahora estamos colaborando Tres mil familias Lo están haciendo Y lo hemos hecho Desde el primer día Ojo con los dirigentes Ojo con los dirigentes Que aparecen Con mucho bla bla Con muchas fotos De autoridades Y que siguen estafándolo Hemos hecho reiteradamente Y por eso Que hay que consolidar El trabajo Que ya comenzamos Hace cuatro años atrás Muchas gracias Candidato Arturo Díaz ¿Considera los campamentos Como una de sus prioridades En caso de ser electo Alcalde? Sí, mira Dejar en claro Justamente Hoy día Tuve la posibilidad De hablar Con una de las Dirigentas De Raúl Silva Enrique Sí, nos hemos reunido Con anterioridad Para tratar esa problemática Y concuerdo con Claudio Y con Luis Que genera Un problema importante En la población Denuncia La aparición De delincuencia De acopios De basura En lugares Que no son Oportunos Por decirlo De alguna manera Pero esto También radica En el déficit Estructural De construcción De vivienda En nuestro país Y también Debo reconocer Y concuerdo Con Claudio En el sentido Que hay Dos tipos de personas Hay gente que está Por verdadera necesidad Porque realmente No tienen un techo Y también He tenido la oportunidad De conocer Casos de gente Que tiene casas En otros sectores De Punta Arena Se toman un sitio Construyen Y después Venden Y eso No se puede permitir Pero también Tenía la antecedente Que es de un privado Y frente a un sitio De un privado No se puede Hacer una mayor fiscalización Y ahí Agradecer también A un grupo de voluntariado Que trabaja En la En la toma Lautaro Y que a las familias Que realmente Lo necesitan Hacen una labor Bastante importante En lo que es Distribución de agua potable De leña De alimentación Etcétera Es un problema Que es bastante importante Y creo que el municipio Tiene que abordarlo En conjunto con otras instituciones Del Estado Muchas gracias Candidato ¿Hay una ley Municipal Conversando con Amigos expertos En viviendas No son leyes Son ordenaciones municipales No, no, no Hay una ley Muy antigua Creo que viene la dictadura Que en caso de tomas De terrenos La municipalidad Puede hacer expropiación De esos terrenos No tengo el detalle De esa ley Pero habría que averiguarla Ojo Pero ojo Cuando son privados Que aquí viene el tema No, si te entiendo De ese negocio Está clarísimo Que tiene que haber La denuncia del privado Y nunca había una denuncia Del privado Para que uno se meta Ahí hay especulación Está clarísimo Está clarísimo eso Candidato Luis Legaza Las temáticas Educacionales También son del interés De todos nuestros Auditores Televidentes Cibernautas Que hasta ahora También nos están viendo Y la primera pregunta De nuestros cibernautas Especialmente Es una temática De mucha actualidad Por estos días ¿Está de acuerdo usted Con la iniciativa Que propone El traspaso De los colegios municipales A las agencias locales? Absoluto desacuerdo Porque si Ese dictamen Te indicara Que el El proceso educativo Nuestra comuna Va a mejorar Uno dijera Bien Yo lo aplaudo Si te indicara Por ejemplo Que se va a velar Por la labor De los profesores Yo le aplaudaría Si te dijeran Que también va a velar Por los asistentes A la educación Y los pides Uno dijera Qué bueno Que se haga el traspaso Pero lo que Una vez más En este gobierno Bastante incompetente Frente al fracaso ¿No es cierto? De este sistema Esta superestructura No funciona Entonces yo como solución Voy a crear Otra superestructura Que no te dice Cómo va a ser El financiamiento De la educación Si se mantiene Tal como está Hasta ahora Es decir Por asistencia Y no por matrícula Si no se elevan Los montos Que el Estado Destina Por cada alumno Que asista Al sistema municipal Esto va a seguir Estando en crisis En la parte económica Pero a mí me interesa Además de eso Lo otro No existe Ninguna referencia En este traspaso A que Va a significar Que los procesos educativos Se van a mejorar Ninguna Cero Porque ese no es el tono No es la idea Del traspaso Es solamente Deshacerse De algo que muchos Alcaldes consideran Un estorbo Una dificultad Y traspasarlo Como digo A esta otra cosa Que es una verdadera incertidumbre Ya lo ha dicho El colegio regional De profesores Ya lo ha dicho Pedro Pablo ¿No es cierto? La asistencia a la educación Ya hemos visto Lo que ha significado En otras comunas El nivel De despidos Va a ser Yo creo que brutal Porque eso está dado En la comuna de Coquimbo De 200 asistentes A la educación Pedro Pablo decía Que solamente quedaron 82 Entonces la gente Que nos está escuchando Puede darse cuenta A simple vista De lo que va a significar Lo perverso Que va a significar Porque además Como te digo Si uno dijera Esto es una solución Uno la aceptaría Pero no hay ninguna solución Claudio Radonich ¿Qué opinión le merece El traspaso De los colegios municipales A las agencias locales? Quiero recordar Que si hubiéramos estado Conversando Esto en el año 2017 Todos hubiera estado Aplaudiendo Que bueno Que se desmunicipalice Porque la ley Es la misma No ha cambiado Del año 2017 Hasta ahora Es la misma Y todo lo que dijimos Era ojo con esto No que era Y todos nos dijeron No que esto es la panacea Que por fin Se desmunicipalizaba Con la misma ley Aplaudía El año 2017 Gobierno anterior Y aquí quiero ser Súper claro Porque lo mismo Que hoy están Aplaudiendo Que hoy Están pifiando Eran los que están De barra brava Finalmente por este proyecto Y ahí viene el tema Cuando se lee En el texto Se establece Que hay un proceso Para que un ente Para que un tercero Que se crea Para estos efectos Se haga cargo Justamente de los colegios Y la duda Que uno tiene Finalmente Son las mismas Que tuvimos Hace cuatro años atrás ¿Qué iba a pasar? Es más Nos pidieron Que nuestra ciudad Fuera piloto Y quiero ser Súper claro Nos pidieron En el año 2017 Y por eso Que nuestra ciudad Comienza el año 2023 Finalmente Con este proceso Que tiene muchas dudas Yo ahí comparto con Luis Porque el foco No está nunca En el alumno Fue un tema administrativo Quien se hace cargo De pagar los sueldos De pagar el alumno ¿Cierto? Pero no del alumno Y cuando dijimos esto Nos callaban No, pues sí Hay que desmunicipalizar Por eso que es bueno Insisto La responsabilidad Porque en la misma ley Que es ahora Los mismos que pifian La aplaudieron Pero nadie pensó Justamente en los temas De fondo 30 segundos Que pasa con los niños Y por eso Quiero ser súper claro Y hay que ser cauteloso Y juntar a todos En una mesa Para hacer muy claro Que va a pasar En un año y medio más Finalmente Cuando se traspase Conforme a una ley Aprobada en el año 2017 Gracias Candidato Arturo Díaz ¿Está de acuerdo Con la iniciativa Que propone Este traspaso De los colegios municipales A las agencias locales? A ver, mira Cuando hablamos De la ley 21.040 Que habla del traspaso A los servicios locales De educación Lo primero que tenemos Que decir Que el problema De fondo Es la poca importancia Que el Estado de Chile La ha dado en las últimas décadas La educación chilena Y eso se ve simplemente La asignación presupuestaria Nacional A educación Tenemos otro ítem Que son mucho menos importantes A mi juicio Aunque se le asigna Mucho más dinero Que al asunto educativo Y yo creo Que aquí la solución No va por Por cambiar La subvención Por La subvención Por asistencia A subvención Por matrícula Sino insisto Un problema estructural De fondo de financiamiento Y yo soy convencido Que en algún momento Esto va a tener que pasar A ser administrado Por el Estado de Chile Es lo que corresponde Y asumo El guante de Claudio Cuando dice Cierto hace algunos años Cuando supimos De esto inicialmente Mucha gente dijimos Esto es lo que hay que hacer Tenemos que basar Desde la municipalidad Las corporaciones municipales Del país A el Estado de Chile Ahora El problema Es como se ha ido implementando Esta ley 21.040 A lo largo de los procesos Que se han iniciado A lo largo del país Han demostrado Ser un absoluto Fragaso Luis hablaba Del caso De Coquimbo Y hay una serie De otros ejemplos Que han demostrado Que ha aumentado Los niveles de cesantía Y estamos a puertas De una segunda Deuda histórica Con la gente Que trabaja En educación Por lo tanto Yo en este momento Estoy en contra Y la propuesta Que tengo Lo he conversado Con asistentes De la educación Y profesor y profesora En caso de Asumir la alcaldía Punta Arenas Instalar inmediatamente Una mesa de trabajo Para presentar Una propuesta comunal En conjunto Al ministerio Y pelear por ella Porque en este momento Este traspaso Está destinado Al absoluto fracaso Muchas gracias Candidato En los cuatro años No fueron capaces Ustedes de revisar la ley No fueron capaces De percatarse Que en el fondo No te daban Ninguna solución Al proceso educativo Y que solamente Se trataba De una cuestión Administrativa Nunca fueron capaces De prever Lo que realmente Se estaba planteando En esta ley Porque una cosa Es que sea ley Y otra cosa Es que sea buena La esclavitud Estaba aceptada Por ley En algunos países La segregación Estaba aceptada Por ley O sea No siempre una ley Obedece al defensa O lo interesa A la ciudadanía Por eso les pregunto En cuatro años No fueron capaces De revisar Cuál era El verdadero aporte Educativo Y no solamente Administrativo Para que esto Se lleve a cabo Lo dejar pasar Tiempo para la pregunta Luis Legaza Respuesta a Arturo Díaz Y Claudio Raúl Sí, a ver Dejar en claro Insisto Yo no sé Luis Si tú has leído La ley 21.040 Y habla De la parte administrativa Del traspaso De la administración De la administración De todo lo que Insisto La parte administrativa De las corporaciones Y los municipios Al Estado A través de los servicios Locales de educación Por lo tanto Obviamente Que no habla De lo que es Calidad educativa Que va por otra vía Y que indudablemente Estamos planteando Y en algún momento Yo tuve Pero Insisto Una cosa administrativa La otra es educativa ¿Puedo terminar? Sí, gracias Y en algún momento Yo me reuní Con profesores Y con profesores Profesoras Con asistentes Insisto Y en ese momento Se vislumbraba Como una importante solución Porque la promesa La promesa Que se hacía Era el pago De la deuda Que de arrastre Y prácticamente Partir de cero Y bajo esa premisa Yo diría Que gran parte De los griegos Incluso yo me acuerdo El colegio profesor A nivel nacional En algún momento Sacó una declaración Apoyando este traspaso Pero el tiempo Nos ha demostrado Que no era lo correcto Yo no sé Si hay un tema De comprensión lectora La ley es la misma Y cuando contamos Que este tema Tenía más preguntas Que certeza Decía no Si se logró El objetivo Que era Que las corporaciones O que la municipalidad Entreguen Lo que es Todo lo que es educación Y creo que fue Un gran error Y yo ahí comparto Pero Pero aquí Se votó un eslogan No sé si me explico Eso fue la práctica Porque cuando uno lee La ley No dice nada distinto De lo que estamos viendo ahora Porque se crea Un servicio público Una cosa rara Que no es Ni la seremia Ni las direcciones provinciales Se crea otro ente Otro ente Y lo dijimos Trenc segundos Pero que nos dijeron No, no Que lo importante Era lo otro Y cuando uno No es responsable Finalmente Terminamos ¿Quién paga? Hoy Van a ser los alumnos Van a ser las comunidades educativas Que hoy están Con una preocupación Y por eso Ya me puse En contacto Con el ministro Finalmente Para poder tener Tener el tema De nuestra ciudad Que el que hoy Nos interesa Finalmente Para dar certezas A los profesores A los asistentes Y por eso también A las familias Siguiente pregunta De orden municipal Luis Legaza ¿Cómo espera enfrentar Usted el déficit financiero Que tiene hoy día El municipio de Punta Arena Y a quién respondía Los cargos claves Para ello? Perdón No hay déficit En la municipalidad No, no Que no hay Contraloría general De la municipalidad Distinto a la corporación Pero en la municipalidad No hay déficit Disculpe Cambió entonces La pregunta Corporación municipal Solamente Bueno, la corporación municipal Depende del municipio Claro O sea, dedicarse De esa deuda No me parece aquí Medio correcto Derecho público Son dos cosas No, pero me refiero Que si está Al mandato del municipio Tiene que saber la ley Y la deuda Está presente allí Algo no se ha hecho bien Algo no se ha hecho bien Para Aminorar eso Como te digo Y claro Frente a ese Punto específico Nosotros hemos pensado Que tú Tienes que enajenar Algunos inmuebles Que tiene El municipio Como forma De paliar Una deuda Que tampoco sabemos Intuimos Que puede ser De tal cantidad De millones Que son muchos ¿Usted cree que la deuda Ha aumentado en el último tiempo? Yo creo que sí Porque, bueno Es noticia ¿No es cierto? Que no se Se le descuentan A la gente De la Cormuba De sus remuneraciones Deudas previsionales Deudas que pueden tener Con el comercio Establecido Con otras Y no se les pagan O sea Esa cosa sigue Aumentándose Ahora si yo digo Que eso Es solamente Producto de la Cormuba Y me desligo Porque la municipalidad Como tal No tiene deuda Bueno Si yo Concibo Que ese trabajador En el fondo Es parte del municipio Y no se le está Respetando Ni siquiera El pago De los descuentos Que se le hacen Hay un problema mayor Hay un problema mayor Que como te digo Durante cuatro años No ha sido resuelto No ha habido La voluntad O no ha habido La gestión Para intentar Resolver esto Alguien Tiene que ir Y pedir que una vez Por todas El sistema de financiamiento De la educación Cambie La famosa bancada estudiantil Que llegó al parlamento Con tanto Bombo y platillo La pregunta es ¿Qué es lo que han hecho? Si venían de los movimientos estudiantiles De los pingüinos ¿Qué es lo que han hecho Durante este periodo Que son diputados Y representantes ¿No es cierto? ¿Qué es lo que han hecho Por la educación en el país? Y te vas a encontrar con que Cero Nada Tiempo Candidato Claudio Radonich ¿Cómo esperaría enfrentar usted De ser reelecto alcalde El déficit financiero De la Cormupa? De la corporación Nuevamente Personas jurídicas De derechos privados Distintas a los derechos públicos Que son las municipalidades Lamentablemente Tengo que hacer esta distinción Porque nosotros juramos Cumplir la ley Y si no sabemos bien las leyes Podemos generar un problema mayor Y por eso es que es importante Cuando llegamos El déficit Era de aproximadamente 12 mil millones de pesos Hoy de 8 mil millones de pesos ¿Se ha disminuido Alcalde El déficit? 4 mil millones de pesos Gracias Quiero también Ser sube claro Respecto del consejo Porque ese dinero No va para uno Va para las deudas Con profesores Con asistentes ¿No es cierto? Y se ha entregado Mucho dinero Pero Importante 12 mil más juicios El juicio más grande Desde el 2015 4 mil millones de pesos Que tuvieron que pagar El año 2018 O sea Sumo de los 12 mil Unos 6 mil millones de pesos Más en juicio Y por eso que es importante Porque el cargo de alcalde Lamentablemente No viene con varita mágica Ni con un camión de plata Es con lo mismo Que se tiene que Finalmente administrar Y por eso que También quiero recordar Que la misma ley Que se establece La 21 mil 40 Se genera el traspaso Lo que estamos buscando Finalmente Como son deudas estructurales Es que el Estado de Chile Finalmente se ha cargo De la deuda Y no la municipalidad Que es la primera gestión Y por eso que Ya lo adelanté Tengo una reunión Con el Ministro de Educación Porque esto va a Llegarnos en Casi dos años Pero siempre hay que Hacerlo antes Finalmente Para no estar a última hora Y los errores De Coquimbo Que no se repitan En Punta Arenas Ese es Por supuesto Mi compromiso Para que las deudas Finalmente vienen en cero El año 2022 Con el apoyo del Estado Para que el traspaso No tenga ningún problema Gracias Arturo Díaz ¿Cómo enfrentaría usted El déficit financiero De la Corporación Municipal? A ver, primero Súper contento Estar en este programa Porque como concejal Había preguntado Cuánto ascendía La deuda De la Corporación Municipal Y me acabo de alterar Aquí en este programa Que es de 8 mil millones A ver Ya, porque como concejal Lo habíamos preguntado Y no habíamos tenido respuesta Así que sirvió el programa Y le digo a mis colegas concejales Que por fin Obtenemos la respuesta Ahora Con todo respeto Señor alcalde Permítame dudar De esa cifra No conozco Y me gustaría saber El detalle A pesar de que parece Que la corporación Tiene harta plata Porque cuando los asistentes De la educación Hicieron una demanda En contra del alcalde Claudio Raonic Y del secretario general De la Cormupa Don Segundo Álvarez Apareceron 1300 millones De pesos Que en un primer momento Se nos dijo Que era una caja chica Y uno cuando piensa Que una caja chica Tiene 1300 millones De pesos Piensa cuánto tiene La caja La caja grande No es tan chica Aparece Entonces lo que tenemos Que ver es Primero y aquí Es democratizar La administración Trabajar con la comunidad Educativa Voy a poner como ejemplo La movilización Del año 2018 Que fue la movilización Más grande Que tuvieron profesor Y profesora En la cual El alcalde Claudio Raonic No se reunió Nunca Con la directiva Comunal y regional Del colegio De profesores A tal punto Que el que en su momento Era subsecretario De educación El niño símbolo Ahora del retorno A clase Raúl Figuero Actual ministro Tuvo que venir A efectuar Demedador Incluso yo recuerdo Y seguramente El alcalde se acordará Que en una reunión Con un apoderado Ofrecí mi casa Para que fuera el alcalde Con los profesores Y se planteaban Dos soluciones El LISBAC Y por otro lado Una alternativa legal Propuesta por los profesores Y al final Esa fue La que dio el resultado Si esa conversación Se hubiera efectuado Dos meses antes No hubiésemos ahorrado Cientos de millones de pesos Tiempo Muchas gracias Salía eludio Sí Tiene un minuto Súper A ver Es un ruta En la Cormupa Es un ruta Por tanto Tenemos flujos de caja De repente Que hay semanas Que hay mucho dinero Que después se tienen Que ir gastando ¿No es cierto? Y es por eso Que tuvimos los dineros Finalmente para pagar Y no es primera Que lo hacemos Porque aquí El objetivo Es pagar las deudas Finalmente Pero sobre el tema De los vínculos Siempre han existido Los vínculos Pero también Hay que ser Súper claro Cuando hay un extremo De politización Finalmente De los gremios También genera Conflictos extra Porque muchos profesores Fueron a clases Y dieron Y con los mismos problemas Estuvieron haciendo clases Porque el objetivo Porque el objetivo Son los niños Y creo que de repente Algunos se lo olvidan Muchas gracias Candidatos Vamos a terminar El primer bloque De este debate Entretenido debate Acá en Pingüino Multimedia A quienes están En sus casas Y a quienes están En las redes sociales También Vamos a hacer un breve alto Vamos a descansar Solo cinco minutos Y volvemos Con la segunda parte De este entretenido Conversación Debate Como quieran llamarlo Ustedes de todas formas Con los candidatos Luis Legaza Claudio Doradonich Y Arturo Díaz Muchas gracias Pingüino Multimedia Con el auspicio De Colegio Particular Novelius Lealtad Nobleza Sabiduría Comercial Termo Austral Fábrica de Ventanas Supermercado Rofil El más económico De la ciudad Pingüino Multimedia Con el auspicio De Colegio Particular Novelius Lealtad Nobleza Sabiduría Comercial Termo Austral Fábrica de Ventanas Supermercado Rofil El más económico De la ciudad Regresamos al segundo bloque De Barómetro en Debate Hoy día estamos con los candidatos Luis Legaza Claudio Doradonich Y Arturo Díaz Reitero que los nombro En ese orden Porque previo En la introducción Del programa Ellos hicieron un sorteo Y salieron sorteados De esa forma Y de esa forma Están respondiendo A las interrogantes Que tenemos hoy día En nuestro programa Primera pregunta De este segundo bloque Para Luis Legaza ¿La vía elevada Luis Legaza Es una buena solución En la entrada norte A Punta Arenas? Disculpe que me arruya Perdón Con el viento Que tuvimos el otro día Yo quiero Quiero saber ¿Qué va a pasar Con esa vía elevada Cuando tengamos Otra vez 140 kilómetros por hora El que se coloque En la vía elevada Va a llegar a porvenir Yo encuentro Que hay ciertos recursos Del gobierno regional Que tienen que ser Mucho más analizados Sobre todo En tiempo Lo que estamos viviendo Y cuando se aprobó esto Las prioridades Son otras Para nuestra región Son otras Como bien señala Si son 25 mil millones Si son 25 mil millones Destinémoslo a eso Y el otro 25 mil millones más Y avancemos Yo creo que eso No era una solución Para lo que Malamente llamaron El cruce de la muerte Bueno Tú ahí como periodista Tienes algo que ver Al respecto Porque El cruce de la muerte Si hubo accidentes Hubo víctimas Pero en realidad Había otra solución A la mano Que era 30 segundos A lo mejor Colocar semáforo Alguna rotonda Pero 25 mil millones Me parece que es Una farra Impresentable Y como te digo Si consideramos Las condiciones climáticas Que tuvimos El sábado pasado Yo creo que eso va a ser Ahí si se va a convertir En una Vía elevada De la muerte No cruce la muerte Claudio Dorado Neche La vía elevada Es una buena solución En la entrada norte Hoy tengo más dudas Que de certeza ¿Por qué razón? Porque circunvalación Que está un kilómetro Más arriba Le van a poner semáforo Entonces como es que Extraño que en la entrada De la carretera Tengamos semáforo Abajo Y la pregunta Hubo estudios de flujos Que algo lógico Lo que sí Que los amigos De Barranco Amarillo Están esperando Tener un cruce Normal Ni siquiera decente Para no generar Los tacos Que hoy se generan Entonces finalmente Uno siente Que la coordinación Es lo que no existió Este proyecto Está en el año 2007 Aproximadamente Y lo hace directamente El MOP Es sin fondos regionales Lo que es bueno Finalmente Pero uno siente Que han pasado 13 años A uno se adjudica Entonces en este tiempo ¿Qué es lo que tenemos? La circunvalación Con una entrada Que yo la vi Que es bastante Modesta finalmente Para lo que tiene que significar Y uno diría Y con esa plata ¿Por qué no comenzamos También a hacer una nueva Entra distinta Con la circunvalación Finalmente De poder aprovechar Esa gran cantidad De recursos En dos entradas Que sean buenas Finalmente Para una ciudad Que se expande Pero creo que La falta de coordinación Hoy es fundamental Para llegar A lo que estamos hoy Siguiendo Discutiendo Sobre esta vía Sobre esta vía Pero yo me quedo Insisto Con la circunvalación Que viene con semáforo Cosa que suena contradictorio Respecto a esta gran obra ¿No es cierto? Puede que sea Puede que sea Sobredimensionada A lo que se está requiriendo Finalmente en ese cruce Arturo Díaz ¿Es una buena solución La vía elevada A la entrada norte? Bueno Indudablemente Que la vía elevada No es una buena solución Tenemos que partir De la base Que ahí sí existe Un problema Un problema Del atochamiento Vehicular Principalmente A tempranas horas De la mañana Y también En la tarde Y también Como enfermero Del sistema De atención Médico Urgencia Samo Me ha tocado Concurrir a varios Accidentes Y varios Con consecuencias Fatales Por lo tanto El problema Existe El problema Es que La decisión No fue consensuada Con las autoridades locales Tan simple Como eso La vía elevada Es una muestra Más Del centralismo Asfixiante Al cual Estamos Sometidos Es un proyecto Que nace En el Ministerio De Obras Públicas En Santiago Y el gobierno Regional No tiene Absolutamente Ninguna injerencia Al respecto Que data De muchísimo Tiempo atrás Y que tiene Un costo De 25 mil millones De pesos Como bien Desea Luis Es el valor De medio Hospital Tomemos el ejemplo De una rotonda Que se hizo En Concon Que costó 6 mil millones De pesos Vale decir Más o menos Un cuarto De lo que cuesta Esta rotonda No se considera Tampoco El daño medio Ambiental Que se va a producir En una de nuestras Tres reservas Naturales urbanas Que es El humedal De tres puentes Por lo tanto Yo creo que había Otro tipo de soluciones Insisto Esto es una muestra Más del centralismo Asfixiante En que estamos Y recuerdo El año pasado Que fue un representante Del Ministerio De Obras Públicas De Santiago Al Consejo Municipal En el cual Yo estoy como concejal Y en algún momento Si no recuerdo Éramos 8 De 9 Que estábamos En contra De la vía elevada Y se empezó A discutir el tema Y en algún momento Dijo Yo vengo a informar No vengo a consultar Eso es lo que pasa Lamentablemente Cuando las decisiones Se toman En otras partes Que no tienen conocimiento De la realidad local De las necesidades locales Y no se toma El parecer De las autoridades locales Que somos los que tenemos Conocimiento De los problemas Y la solución Que anhelamos Como comunidad ¿Quiere responder Claudio Rodríguez? Sí Como un tema Este proyecto Claro Es de Pero llama la atención Que el gobierno regional Lo haya aceptado Durante el 2010 Al 2014 Al 2018 Y que nadie Haya dicho esto No sé si me explico Y por eso Cuando uno habla De descentralizar Tiene que también Tener claro Que las personas Que están en los cargos También tienen que tener opinión Porque este tema Suena impuesto Ahora todos Te dicen ¿Por qué lo estamos haciendo? Pero esto pasó Por todos los sedazos Regionales Ojo Por todos Y ahí creo que Es un mea culpa Finalmente Que no lo hemos Yo no lo he oído De personas Que públicamente Dijeron que era bueno Y ahora están diciendo Que es malo No es el caso De la Municipalidad Punta Arenas Ahora Para tener claro Ni el Consejo Municipal Ya Siguiente pregunta Luis Legaza ¿Qué unir le merece a usted Como futuro alcalde De Punta Arenas El cierre de la mina invierno? Creo que cualquier Pérdida de trabajo Como la que significó La mina invierno Es absolutamente Perjudicial Para nuestra comuna Pero Lo que subyace Al cierre de la mina invierno Tiene que ver Con la cuestión De legislación A nivel nacional Como nuestra legislación Medioambiental Es tan débil Permitimos que Muchas de las industrias Vulneren esa ley No respeten El medioambiente Y se provoquen Desastres Como los que hemos tenido O sea Hay zonas Mira En nuestro país Estamos hablando De zonas de sacrificio Cosa que yo encuentro Que es abarrante Que se hable De una cosa así Pero si se hubiera Estudiado mejor Si se hubiera Sopesado Lo que significó La mina invierno Yo pienso que Nuestra comunidad Todos los seres humanos Vamos a tener que Aprender a convivir Y a A coordinar Y a conectar Lo que es por un lado El desarrollo económico Y por otro El respeto al medioambiente Lamentablemente Estas dos cosas No van de la mano Siempre se sobrepone El desarrollo económico Por sobre la protección Del medioambiente Y mira Y por sobre las personas En un país En que Un palto Tiene más derecho a agua Que un habitante De una comuna Encuentro que hay Una legislación Pero que es Aberrante Y que tiene que De una vez por todas Terminarse Queremos inversión extranjera Queremos el proceso productivo Si lo queremos Pero queremos De tal manera Que si un tipo Viene acá A cultivar salmones Cumpla la misma normativa Que está cumpliendo En Noruega Si alguien Nosotros extrae minerales Cobrémosle Por lo menos Lo que están cobrando Nuestros vecinos Por royal terminero Vimos lo que pasó Hace poco Por aumentar El royal terminero Cómo se negaron En bloque Aquí Como te digo Hay un sector Nacional Que está defendiendo Mucho A las grandes Empresas Y defiende Muy poco Los intereses De las personas Creo que Si tú lo miras Objetivamente Fue un error El cierre De la mina de invierno Por la cantidad De cesantes Que significó Para nuestra región Muchas gracias Candidato Claudio Rodríguez ¿Qué opinión le merece A usted El cierre De la mina invierno? Fue lamentable Fue muy mal manejada Por temas políticos Y no Y no por temas Más racionales Porque Noruega Tiene carbón Tiene salmones Tiene petróleo También Australia Y nadie puede dudar Que son países Que cuidan En el medio ambiente Por eso Que pueden ser Compatibles Y algo muy simple Nuestro país Sigue comprando carbón Pero lo compra afuera Porque seguimos Con termoeléctricas Que fueron creadas Hace más de 10 años Ojo La lógica era Que esta mina Pudiera Concluir El ciclo del carbón En Chile En el año 2030 2035 Así de simple Pero hubo razones Políticas Que hoy Pasaron la factura Muchas familias Perdieron su empleo Buenos trabajos Muchas personas Estaban trabajando En el norte Con un desarraigo Gigante Pero claramente Creo que Se tomaron medidas En un momento Más electoral No pensando En nuestra región Que una cuenca Carbonífera Insisto Nuestro país Sigue comprando carbón Y lo va a hacer Hasta el año 35 Porque hay termoeléctricas Que lo siguen ocupando Pero ahora Se compran de afuera Y no desde nuestra ciudad Que hubiera sido ideal Finalmente Desde nuestra región Y yo comparto También Todas las Aprensiones Que hay del cuidado Del medio ambiente Pero ya estaba Regularizado Y sobre todo Con una fiscalización Social muy importante Hubiéramos terminado Nuestra mina Finalmente Cuando en Chile Ya no se comprará carbón En 15 años más 15 años más Que hubiera significado Más empleo Y más desarrollo Para muchas familias De nuestra ciudad De nuestra ciudad Que hoy Lamentablemente Unas están sin pega Y no van a tener Los sueldos Que tuvieron Finalmente Trabajando En mini invierno Gracias Candidato ¿Qué opinión le merece A usted El cierre La mini invierno? A ver Indudablemente Que desde el punto De vista De las familias Que quedaron Sin trabajo Es total Y absolutamente Lamentable Yo concuerdo Con la opinión Que muchas veces El tema medioambiental No va de la mano Con lo que es La parte productiva Y la generación De empleo No debemos olvidar Si Y esto es Algún concepto Que yo por lo menos Tengo súper claro Que el gran responsable De la mina Del cierre Perdón De la mina invierno Es la mina invierno En su proyecto inicial No consideraba Las tronaduras Posteriormente Cuando agotaron La extracción De una manera Intentaron Meter esto De las tronaduras Y no olvidemos Que el tribunal Ambiental de Valdivia Fue el que Dictaminó El cierre De la mina Basado en lo que es La ley Y me llama Un poquito la atención La opinión De Claudio En el sentido Que siempre se muestra Como alguien Muy apegado A las leyes Pero en este caso La ley dictaminó Y fue un tribunal Ambiental El que Determinó El cierre De la mina invierno Yo creo que La responsabilidad Principal Fue de la empresa En su momento Con los costos lamentables Para los trabajadores Y trabajadores Que ahí Laboraban Pero también Tenemos que hacer El link Tenemos que apuntar Hace una nueva Matría energética Regional En este momento El Ministerio de Energía Está hablando Mucho De que Magallanes En algún momento Aquí Algunos años más Puede llegar a producir Por ejemplo El 13% Del total De hidrógeno verde A nivel mundial Se espera Que a fines de este año Ya empiecen los proyectos Piloto A nivel local Y creo que ahí El municipio También tiene Una función Muy importante Si bien es cierto No vamos a hacer Lo que vamos A implementar Todas estas infraestructuras Para estas energías Renovables Pero si coordinar Con otros organismos Del Estado Para potenciar Esto Tenemos que apuntar A eso Estamos en un periodo De cambio climático Que necesitamos Eliminar Por ejemplo Combustibles fósiles Como el carbón Y apuntar A nuevas energías Renovables Muchas gracias Candidatos Segunda ronda De preguntas Partimos nuevamente Con Luis Legaza Luis Más allá De las legítimas Demandas Que hubo En el estallido social De octubre Del 2019 ¿Qué opinión Le merece a usted Como futura autoridad De iglesia De Punta Arenas La destrucción De monumentos De edificios públicos Y recintos privados Cuyas secuelas Aún se pueden ver Fuertemente En el pleno centro De Punta Arenas Bueno Cualquier acto De violencia Va a ser repudiable Siempre Es repudiable Pero nosotros Acostumbramos A analizar Las consecuencias Y no las causas Lo que se provocó En Punta Arenas Y en todo Chile Es consecuencia De un modelo Que vulnera De un modelo Que maltrata De un modelo Que ya está A esta altura Esclavizando A la ciudadanía En Chile Un modelo Que no fue capaz De dar la respuesta Un modelo Que no escuchó Autoridades Que no supieron Escuchar La gente fue A correr Frente a la moneda Fue a bailar Fue un montón De cosas Se venía dando Paulatinamente El descontento social ¿Qué hicieron Las autoridades? Desoyeron Se rieron De esto No tomaron Las medidas De vidas Para intentar Solucionar Lo que eran Las justas demandas Sociales Lo que pasa Es que nosotros Ahora estamos llorando Por una consecuencia Y seguimos En el efecto Clavados A nadie le gusta eso Fue terrible Ver cómo se destruyó El centro De la ciudad Pero cuando tú Analizas Las causas Y después Incluso De más de un año De estallido social ¿Cuánto se ha Solucionado De lo que la gente Estábamos pidiendo Las calles? 31 ¿Cuánto es lo que Realmente ha respondido El Estado de Chile Respecto a esas demandas? Y tú te vas a encontrar Con muy poco Te vuelvo a insistir Cuando a mí me obligan A valerme De por mí mismo Sin ningún resguardo Del Estado de Chile Yo encuentro Que eso es perverso Y puede Lamentablemente Ocurrir Estallidos peores Frente a la tozudez De autoridades actuales Que no son capaces De empatizar Con las demandas ciudadanas Entonces ¿Qué? ¿Vamos a seguir llorando Porque otra vez Se destruye el centro De nuestras ciudades En Chile? La pregunta es al revés Como te digo Aquí hay un trabajo Que no se ha hecho La duda de Radmich Más allá de todo Lo que ocurrió ¿Qué obligación Le merece La destrucción Que ocurrió En el centro de Punta Arenas? Lamentable Y hay unos pocas personas Porque vimos ¿No es cierto? Miles Miles de personas Familias Que iban a protestar ¿No es cierto? O a poder manifestarse Con total orden Con total orden Pero se rompieron Ciertos códigos De conducta Entre los vecinos Cuando se raya Un negocio Cuando se rompe Un negocio Cuando se quema Un negocio Finalmente No lo habíamos visto Y creo que es un tema Que también impactó En nuestra comunidad Más allá de la molestia La rabia El monumento Los monumentos ¿No es cierto? Pero ver que nuestra ciudad Y el centro No es de una tienda El centro es de todo Es el lugar Que tú naturalmente Convives Te reúnes Te congregas Y se rompieron Estos códigos Sobre todo La gente mayor Que está muy Con un sentimiento De frustración De molestia De temor También hay que Ser súper claro Es lo que no queremos repetir Y por eso que Insisto Más allá de las legítimas Diferencias que uno puede tener La violencia no se justifica No hay letra chica Con esto Porque finalmente Nuestra ciudad Sigue con heridas Finalmente Más allá del tema Que está en el congreso ¿No es cierto? Pero para una pima Para un piojo Que se quema ¿Cuál es la ¿Cuál es la fórmula Finalmente? Con eso ¿Qué vamos a lograr? Más se sentía Una familia Que va a tener Un perjuicio Que no se entiende Dentro de De lo De lo De lo que se busca Y finalmente Insisto Somos distintos Al resto de Chile Y eso se tendría Que han notado más Pero creo que es lamentable Finalmente Y esperamos Que esto no se repita Más allá de las diferencias Por cierto Que existen Muchas gracias Candidato Arturo Díaz ¿Qué opinión le merece La destrucción Que hubo en el centro Punta Arenas? Usted debe caminar Todos los días Por ahí De hecho Como concejal También debe tener Una opinión Respecto de De lo que ocurrió Y de lo que ocurrió Con infraestructura privada También Sí, mira Aquí hay que separar La violencia En dos puntos Una violencia estructural En contra De la gran mayoría De chilenos y chilenas Cuando Recuerdo Un par de años atrás Antes del estallido Te decían Que la gente Iba a hacer vida social A los consultorios No que el sistema De salud funcionara mal O que si querías Ahorrar dinero Compras flores O si querías Ahorrar dinero Levántate más temprano Y súbete al metro Cuando el metro Subía sus tarifas Todo eso Fue generando Una rabia Que lamentablemente Explotó De esa manera Estoy de acuerdo Que fueron grupos Minoritarios Y obviamente No estoy de acuerdo Con la violencia Hay que caticarla Pero en su justa medida Y hay algunos Ejemplos acá en Punta Arenas Tuvimos un caso De un chico De nacionalidad extranjera Que rompió un vidrio En el banco del estado Y estuvo un año En la cárcel Un año Y conozco el caso De dos jóvenes Dos mujeres Que rayaron El fronte y la intendencia Y estuvieron un año Con arresto domiciliario Nocturno ¿Está malo lo que hicieron? Obviamente que sí Pero tienen que recibir Un castigo proporcional Cuando uno ve Que un amigo Del presidente Sebastián Piñera Roba monumentos Nacionales Y los lleva A uno de su fondo Y disculpen La expresión chilena Y no le salen Ni por chicha Eso va acumulando Rabia nuevamente Concuerdo con Luis Que los problemas Que llevaron al estallido Social en Chile No han sido solucionados No han sido solucionados Por lo tanto Estamos en una situación Expectante Que es lo que va a pasar Personalmente Rechazo la violencia Venga donde venga Y la gente Que comete este tipo De actos Creo que tiene que ser Castigada Pero con justicia Y no con todo El enseñamiento De los poderes fácticos Del Estado Muchas gracias Candidato Con Luis Ligasa Iniciamos otra ronda De preguntas En este debate De Pingüino Multimedia ¿Cómo cree Luis Que ha sido el manejo De la pandemia Y las medidas Implementadas Para la reactivación Económica Especialmente Acá en Punta Arena El manejo De la pandemia Primero Sí Mira Es curioso Escuchar al ministro París Que diga Que los dos diarios Más importantes Norteamericanos Se hayan puesto de acuerdo Para prestigiar El proceso de vacunación En Chile Pero no se haga parte De que si tú estás Ejecutando Y poniendo en práctica Un proceso de vacunación Los niveles de contagio Que tenemos En el norte Como decimos nosotros Siguen aumentando Pero En forma Alarmante Entonces ¿Cuál es la medida Sanitaria que se tomó allí? ¿Cuál fue el manejo Cierto de la pandemia? ¿Qué fue lo que nos dijeron Antes de las vacaciones? Salgan Ustedes pueden salir Sabiendo Cualquiera persona Sin ser experto En el área De la infectología Que eso iba a provocar Un rebote Pero Evidente En nuestro país Pero otra vez Se privilegia Lo que es El manejo Económico Por tratar De mantener Nuestra economía Por sobre las personas Y además Incluso El manejo Económico Que tanto A hablar del gobierno Tiene que ver Por el aporte Que cada uno De nosotros Ha hecho Nosotros Con nuestros retiros Con nuestro seguro Se sentía Con el primero Y el segundo Retiro Que hemos hecho En nuestro fondo De pensiones Han sido Los ciudadanos De Chile Los que han reactivado El proceso económico No el Estado El Estado Sigue velando Por sus amiguitos Sigue Favoreciendo A los empresarios De siempre Mira Que han aumentado Incluso Creo que Su fortuna En un 16% En pleno periodo De pandemia En oposición Al deterioro Que ha significado Para miles De familias Yo creo que El manejo En general No solamente La pandemia Y lo económico De este gobierno Ha sido nefasto Y va a pasar A la historia Como uno de los Peores gobiernos Democráticos Que hemos tenido En nuestra historia En Chile Tiempo pendido Muchas gracias Claudio Radonich ¿Qué opinión le merece El manejo De la pandemia Y las medidas Implementadas Para la reactivación Económica Especialmente En Buntarenas? Si hubiera un libro Sobre el COVID Ya lo hubiéramos Comprado En todo el mundo Hoy Francia Francia Hoy está con Cuarentena total En toda Francia O sea No es un tema Que solamente Chile Veamos el mundo Porque este es un tema Global Global Donde los países Más ricos Han estado de rodillas Finalmente por el COVID ¿No es cierto? Y creo que hay cosas Buenas que hay que destacar Uno El tema de los ventiladores Finalmente Que se dijo Que no iban a tener Llegaron En todo Chile El tema de la vacunación Vemos como en Argentina Solamente eso Hay que hacer VIP Para vacunarse ¿No es cierto? Y un tema que es Objetivo Con un trabajo previo El tema de los manejos Con las cuarentenas Yo creo que ahí Faltó Descentralizar Aquí lo sufrimos Y lo vivimos Porque a lo mejor Si uno iba al colegio médico Cierran todo Que no pase nada Por supuesto Por supuesto que se entiende De punto de vista De salud Pero que pasa Con los trabajos Y aquí lo vimos En diciembre Cuando Cuando la comunidad Se manifestó Para poder abrirse ¿Se acuerdan? Que fue muy potente Y eso Y eso también Hay que Hay que conjugarlo Creo que las ayudas No han llegado A todo Punta Arenas Bueno Eso es muy simple Porque el esquema Que hay Es para Santiago Aquí el 10% Del PIB Es turismo Y nos encontramos Con mucha empresa Que no estaba Que estaba en negro Y no pueden acceder A estas ayudas Pero creo que esto Ha tenido de luces Y de sombras Con luces muy potentes Pero también Con sombras También muy claras Finalmente Lo que es el manejo De las cuarentenas Que creo que no ha sido Tan bien manejado Muchas gracias Candidato Arturo Díaz ¿Qué opinión le merece El manejo de la pandemia Y las medidas De reactivación económica? A ver Y Actual alcalde Dijo recién Que ha tenido Muchas luces Y pocas sombras Yo lo pondría al revés Ha tenido Muchísimas sombras Y pocas luces Yo creo que una de las luces De esto Es el proceso de vacunación Que desde mi punto de vista A lo largo del país Salvo Algunos detalles Se ha llevado a cabo De manera exitosa Y aprovecho De hablar un temita Muy muy pequeño Y nosotros En el Consejo Municipal A principio de año Aprobamos fondos Para pagar El bono COVID De 200.000 pesos A los funcionarios Anolarios De la Corporación Municipal Y en aquel entonces Se informó a través De los medios de comunicación Que lo único que faltaba Era la aprobación Del Consejo Municipal Para pagar Estos dineros Y estando A 31 de marzo Aún no se pagan Ayer en sesión De consejo Solicité Que por favor Eso se pague A la variedad Porque no se puede Seguir jugando Con los trabajadores Y trabajadoras Felicitándolo Pero no pagándole Lo que se le da Deuda Dicho esto Vuelvo al tema Aquí había un manejo Económico Sobre el tema Sanitario Y eso yo creo Que es un secreto A vos Es que nadie puede Desmentir A esta altura Y a nivel local Tenemos el ejemplo De grandes empresas De zona franca Que estuvieron abiertas Incluso en fase 1 Siendo que no vendían Productos esenciales Fue una discusión Que tuvimos Permanentemente En el Consejo Municipal Tuve la oportunidad De participar En una mesa De trabajo Con el gobernador Anterior En el cual Yo no sé Si para burlarse Nos dijo Que no tenía antecedentes Que en zona franca Había un negocio De grandes dimensiones Que vendía artículos No esenciales Paralelamente Teníamos la gente Que trabajaba Como asesores Del hogar Asesoras del hogar Perdón Carpinteros Gafiter Los vendedores ambulantes Que no podían trabajar Y aparte Que el sistema De ayuda social Del municipio Llegó en forma Lenta Inicialmente Sigue llegando lenta Yo todavía Como concejal Tengo que canalizar La petición de ayuda De algunos adultos mayores Que se le hace Muy difícil acceder A través del sistema Informático Que se impuso Sin participación De los dirigentes vecinales Que han ofrecido Su ayuda para colaborar Claudio Raonic ¿Quiere utilizar el minuto? Sobre la sombra Si hubo Por favor No es que hay pocas Pero finalmente Vemos que están Todo el mundo Con ganas de tener vacunas Y en Chile las tenemos Y es un tema Que no es menor Para salir del tema Con las ayudas sociales 3 mil millones de pesos Han pasado por la municipalidad La Contraloría Nos auditó Cuatro meses Nadie se enteró Cero problemas Porque son fondos públicos Finalmente Y durante el verano Seguimos entregando No hay un sistema perfecto Si es que ya lo hubiera Hubiéramos estado Al tiro patentado No hay Por eso que hay que ser Super responsable El 40% De los hogares De Punta Arenas Tuvo ayudas municipales Ojo Ahí fue un tema También nuestro Y después nos acoplaron Pero finalmente Vuelvo a insistir Es un tema Que sigue Y por eso Que ahora tenemos que ver El tema de la reactivación Del empleo Como el objetivo Final Porque ya Con la vacunación Que tenemos Uno puede dar Más tranquilidad Finalmente De lo que puede ser Un segundo semestre Tiempo Sin turismo Pero ahí tenemos que estar Con las ayudas sociales Y nuevamente Reactivando el empleo Que es fundamental Muchas gracias Siguiente pregunta Partimos nuevamente Con el candidato Luis Legaza Y pregunta Que a nuestra comunidad También le interesa Saber Qué opinan los candidatos Respecto de Noticias de los últimos días Qué opinión le merece El aplacimiento De las elecciones Disculpen que me ría Pero esto Te da cuenta De un desgobierno Absoluto Aquí no hay No hay políticas Claras Se improvisa Un día Y otro Cuando yo escucho No sé quién fue Que decía Que había conversado Con los fallecidos Son cuestiones Que tú vas sumando Que resultan Bastante ridículas O sea que provocan risas Pero que en el fondo Te traslucen Que hay un muy mal manejo Del país en general Mira lo que hemos Conversado en estos momentos Hemos hablado de salud Educación De reactivación económica Del cuidado Al medio ambiente Y tú ves que En todo lo que estamos Conversando Falta Detrás de eso No está El gobierno Y no ha estado Durante cuatro años Un gobierno Totalmente ausente Un gobierno Que tuvo más El descaro De declararte la guerra Al presidente Piñera Al pueblo chileno Porque estaban Manifestándose en las calles Entonces yo creo Que esto De aplazar las elecciones Mira Aquí en nuestra región Fuimos a votar En plena Proceso de cuarentena E incluso Aumentó La cantidad La cantidad De votantes Que acudió a las urnas Y ahora que estábamos Con niveles De contagios Mínimos Los tenemos Pero mínimos Te dicen que no Que nosotros tenemos Que seguir el mandato Que se está tejiendo En Santiago Esto es como el chiste De que si en Santiago Llueve Aquí tienes que usar paraguas No existe respeto Por las regiones Ayer o antayer Se celebró el día La región Cero Entonces es como Un saludo a la bandera Pero como te insisto Esto De aplazar las elecciones Que ya se habían aplazado Producto del estallido Te da cuenta De un desgobierno Absoluto No tienes por donde Acabarlo Claudio Dorado ¿Qué opinión le merece El aplacimiento? Málogo Para Magallanes Que estamos en fase 3 y 4 Porque hay que recordar Que el colegio médico Lo dijo claramente Si este tema No es tampoco De lo que Aquí hay un grupo De expertos Que también pidió Que 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 Tuviéramos Las elecciones Después de abril Y es por eso Que aquí también Es súper responsable Aquí Se tiene que también Equilibrar Pero lo concreto Y lo dije públicamente Es que es un despropósito Que si estamos Con la etapa 3 y 4 En toda nuestra región Nos traten igual Nuestras condiciones Objetivas Son distintas Si un tema sanitario Aquí se votó En octubre Con cuarentena De dos meses Y con Pic de casos En octubre Entonces Se puede hacer Pero si es porque La gente tiene que ir a votar En masa Y a lo mejor Hay duda Que se haga Un tema político Pero que los inseren Respecto de Magallanes En fase 3 y 4 No había ningún tipo De fundamento Para no hacerlo Y quiero recordar Que esto es una materia De ley Y yo espero Que en el debate En el Senado En las próximas horas Se ponga esto en tabla Se ponga Se discuta Finalmente ¿Por qué no Decentralizamos De verdad? Pero hoy Quien tiene la mano Son los parlamentarios Y espero que este discurso También se pueda plantear ¿Por qué no votar acá Si estamos en fase 3 y 4? No entiendo Finalmente Cuál es la razón Que no se haga así Candidato Arturo Díaz ¿Qué opinión le merece El aplacimiento De las elecciones? Sí, indudablemente Que esto habla De la falta de previsión Del gobierno Yo recuerdo Las declaraciones De la presidenta Del colegio médico A fines de enero Hablando que el pic Más grande En la región metropolitana Iba a ser A fines de marzo Justamente es la fecha Que estamos Y sabíamos ya Que las elecciones Iban a ser A mediados de abril Por lo tanto Iba a ser total Y absolutamente inviable Realizarlas Nuevamente Se improvisa Y se improvisa De mala manera Concuerdo con Claudio En el sentido Que nosotros El plebiscito Lo votamos En fase 1 En fase 1 Que es la fase más estricta De la cuarentena Con una cantidad De contagios Que bordeaban Un promedio De 150 personas Infectadas diarias En este momento Estamos bordeando Los 30 35 diarios Estamos en fase 3 En Punta Arena Y en otras partes De la región Fase 4 Por lo tanto Perfectamente Podrían haber elecciones Diferenciadas Ahora desde el punto De vista personal Quizás por mi rol De enfermero Yo privilegio La salud De las personas Cuando uno Le ha tocado Ver morir gente Por COVID La visión se amplía Un poco Un poco más En ese sentido Y la salud Está primero Desde el punto De vista personal Indudablemente Que por el desgaste De aquí De los 3 candidatos Yo soy el único Que fue elegido Por la elección ciudadana A través de unas primarias Por lo tanto Estoy en campaña Desde el mes De noviembre Y se alarga Un mes y medio Más es bastante agotador Pero aún así Estamos con todas las ganas Así que A seguir En campaña Hasta cuando sea Porque ojo Yo creo que tampoco Está garantizado Que sean a mitad de mayo Claro Muchas gracias Candidato Luis Legaza De ser electo Es prácticamente prohibitivo Para un gran sector Que si no accede A los subsidios Y que te puede entregar El gobierno Vas a eternamente Estar pagando arriendo Ni que decir Del costo Los arriendos Que tenemos acá Nosotros tenemos que llegar Por lo menos El primero y el segundo Año en el municipio Lamentablemente Seguir con el sistema Que tenemos De trabajar Con las grandes constructoras Pero a la larga Tú tienes que llegar A un sistema De vivienda En que Entregues terrenos Urbanizados Y la gente pueda Implementar A través de planos ¿No es cierto? De distintos tipos de casas Un sistema de autoconstrucción Que le sea mucho más barato Y accesible Porque como te digo Hay un sector De la población Que es la mal llamada La clase media Que es muy difusa Que si tú Por tener ciertas rentas Tú no entras En la categoría De los subsidios Que te entrega el Estado Como no entras Te obligan A adquirir casas A través del sistema privado Ya sabemos Lo que eso significa Una casa que te puede Costar 50 Te la van a cobrar En 100 Yo creo que tenemos Que revisar Profundamente Las políticas De construcción De viviendas A cargo del municipio Y llegar a un sistema Que sea Mucho más económico Mucho más expedito Y que una vez Terminemos Como te digo Con este verdadero Imperio Que tienen las inmobiliarias Sobre todo el país Solamente recordar Que la Cámara Chinas de construcción Para la ciudad De Punta Arenas Luis Que era un informe Que dieron sobre el territorio Finalmente No era sobre casas Y es un informe Que da mucho dato Que es bastante bueno Pero son insumos Que ahora se están Incorporando A lo que es El Pladeco Y que por supuesto Se tiene que incorporar Como un insumo Más finalmente Para lo que debe ser El nuevo plano Regulador Y ahí Finalmente Creo que Bueno El tema Y es fundamental De planificar Hoy estamos Pagando los costos De una ciudad Que no se planificó De hecho Quiero contar Que circunvalación Viene como la avenida Frey De dos vías por lado En vez de tres Por ejemplo Infraestructura vial Que quedó Ojo Plano regulador Heredado Para que no digan Que para tenerlo Súper claro Donde no hay más calles anchas Somos la ciudad Con más vehículos De todo el país Lo que tenemos que hacer Justamente Es consolidar La zona urbana Finalmente Y los procesos De alcantarillado Son particularmente lentos Particularmente lentos Pedir las concesiones Y no porque uno no quiera Sino porque la ley No es cierto Lo pone también así Consolidar Y ahí Yo discrepo un poco En que El vecino Se le construye una casa Perdón Que él construye la casa Mejor nosotros Se las construimos Pero sí claramente Con mayor competencia Finalmente A lo Yo creo que Lo más práctico aquí No tener solamente Grandes empresas Sino también Empresas pymes Que pueden asociarse Finalmente Y no hacer Conjuntos tan grandes Pero yo prefiero Darle al vecino Su linda casa Entera Que no se preocupe Pero sí Que los pymes Regionales Constructoras Pueden también Asociarse Y ser más Flexibles Finalmente Para que ellos También puedan Participar De estos desarrollos Arturo Díaz De ser electo Alcalde ¿Usted cómo espera Aprovechar estas Propuestas de desarrollo Que plantea la Cámara Chilena de la Construcción Para la ciudad? Sí, mira Este trabajo Que hizo la Cámara Chilena de la Construcción Lo que hace Es una descripción Del territorio Obviamente Bajo la La visión De ello Y tiene insumos Que son bastante Valorables Que tienen que ser Estudiado en detalle Para ver su Aplicabilidad A diferentes Políticas Municipales Y también Quería referirme Un poco Al tema De vivienda Que en cierta Manera Está aparejado Cuando Luis habla De la gente Que no puede Postular un subsidio Y que postula Un crédito Bancario Ojo Hay gente Que está justo En el medio Y tiene Mucha plata Para postular El subsidio Y tiene Poca plata Para postular El crédito Hipotecario Por lo tanto Queda en el limbo Y la gente Que está Obligada A arrendar Y es ahí Donde En nuestra Ciudad Hay una Gran concentración De la propiedad En unas pocas manos Y eso hace Que la especulación Inmobiliaria Haga que suban Los precios De manera Considerable Y eso De alguna manera Vamos a tener Que solucionarlo Referente Algunas propuestas En el tema Por ejemplo A mí me gustaría Implementar Como futuro Alcalde De nuestra Ciudad Algunas políticas Que se están Implementando A nivel nacional En el sentido Por ejemplo Que las empresas Constructoras Tengan esta Barrera del 20-60 Que se habla Y que es variable En que Cuando hacen Una construcción Privada Tienen que tener Un 20% A lo menos De viviendas Sociales Asociadas A su condominio A lo que sea O Y no menos De A ver No menos De un 20 Y no más De un 60 Y ahí Tú eliminas Segregación Y generas También integración Social Y se ha desarrollado Con éxito En algunas comunas Como Las Condes Por ejemplo Que no es Una comuna Muy popular Que digamos Por lo tanto Hay varias cosas En ese aspecto Que se pueden implementar Replicando Sistemas exitosos A nivel nacional Muchas gracias Candidato Nos van quedando Pocas rondas Ya de preguntas En este debate Con los candidatos A la alcaldía De Punta Arenas El día que se realicen Las elecciones Porque ya no podemos Poner fecha De verdad No solo Ustedes van a estar En las papeletas Sino que van a haber Candidatos a gobernador Regional Que ya estuvieron Con nosotros Candidatos a constituyentes Candidatos al consejo Municipal Se puede renovar Parte del consejo Municipal Quizás Parte o entero El consejo municipal Que presidía Claudio Radonich Pero también Están sucediendo Una serie de cosas Porque también Hay candidatos a constituyentes Que la gran novedad De las elecciones De los tres candidatos Que están hoy día Acá con nosotros Los tres Si bien No son todos nacidos Pero son criados Quizás En la región de Magallanes Tienen raijambre A nivel local Pero La pregunta Nuestra Es la siguiente Ahora ¿Usted cree Como candidato Se lo parto preguntando A Luis Legaza Que los candidatos Que representen A la región de Magallanes Deben ser necesariamente Personas Con mucha raijambre Local Ciudadanos De la región O bien personas Que se hayan hecho Profesionalmente En la región ¿Le gusta el tema Del turismo político Que están tratando De implantar Al traer candidatos Desde afuera A Magallanes? Bueno Eso del raigambre Hay que también Analizarlo Porque Hay gente Que está muchos años Y que no pertenece A nuestra región Pero se siente Plenamente identificada Con ella Entonces Entrar de repente En debate Así O excursiones No sé Como digo Yo tengo muchos amigos Que no son nacidos Aquí en Punta Arenas Como yo Por ejemplo Pero que tienen Plena identificación Con nuestro paisaje Con nuestra manera De ser Con nuestra idiosincrasia Han adoptado Nuestra manera De hablar Esa cosa cantadita Que tenemos ¿No? Pero lo otro Es distinto Lo que se considera Turismo político Eso es cuestionable Porque si tú traes Una persona Que no pertenezca A la región Y que no tenga Vínculos permanentes Con ella Y que solamente Venga Para determinada elección Yo encuentro Que otra vez Entra el juego De los poderes Fácticos En la política Que quieren imponerte Cierta candidatura Y que no Respeta La La El sentido De la gente Como digo Si no Lo han intentado hacer Y hemos tenido También Ojo En la historia Pasada Grandes representantes De nuestra región Que no han nacido Acá Si En la pasada Pero en lo inmediato Por eso digo Pero me refiero A que Esto que Los primeros parlamentarios Traen el retorno A la democracia Y antes Incluso Entonces cuando tú Analizas Que realmente Hay personas O hay partidos O hay bloques Que te traen Deliberadamente Gente Que no Tiene un vínculo Directo Con nuestra región Yo pienso Que hay un abuso Y hay una ¿Se viene a endurecer La ley ahí o no? Es que Habría que colocar Ciertos parámetros De residencia Para que tú puedas Postular a los cargos Que te van a identificar Con tu territorio Porque si no Vámonos los tres Presentémonos Candidato alcalde No sé En pica ¿Cachai? Entonces Esas cosas No pueden ser Eso no puede ser Tiene que haber Algún respeto Alguna cosa Que realmente Hay una trayectoria Una permanencia Una identificación Un trabajo Efectivo Con tu territorio Si no Como te digo Esto del turismo político Es muy Muy cuestionable Muchas gracias Claudio Radonich ¿Qué opinión le merece El tema De que hayan candidatos En el caso De constituyentes Que no tengan Que no tengan Un arraigambre Magallánico Hoy día? Creo que no es lo óptimo Pero también Creo que cada persona Tiene que Tiene claro Que es su voto Y cada persona Será responsable Finalmente Si se ganó El corazón La mente ¿No es cierto? Finalmente Para que pueda votar Yo no soy De los que voy A excluir A priori Pero claramente Lo óptimo Que sean personas Vinculadas Con nuestra región Finalmente Para que no vengan A aprender Sino que vengan Finalmente A poder ser un aporte Pero eso lo depende De cada persona ¿No es cierto? Y ahí La libertad Es lo que tiene que primar Para que cada voto Sea un voto Pensado Un voto Responsable Porque finalmente Ese constituyente Va a representarnos En algo tan importante Finalmente Como la redacción De la constitución Que tiene que tener Una mirada Regional Y ese es un acento Que hay que ponerle Finalmente Con mayúscula Una constitución Regional Finalmente Para que no tengamos Los mismos temas Que hemos visto ahora ¿No es cierto? Como fue Desde las cuarentenas ¿No es cierto? Que fueron mal tomadas Ahora no No se están extendiendo El toque de queda Pudiendo haber votado aquí Nos dicen que no Tenemos que tener El acento ahora Y esperemos que las personas Que estén postulando Tengan ese 30 segundos Compromiso Independientemente Donde hayan nacido Candidato Arturo Díaz ¿Qué opinión le merece El tema que hayan Candidatos a constituyentes Que no tengan Rayjambre hoy día En la región? A ver Yo creo que Hay consenso Entre los tres candidatos Que ese dicho Nacido y criado En Magallanes De repente No es tan válido ¿En qué sentido? Que hay gente Que puede haber nacido En otras regiones En otras ciudades Inclusive Pero está de cabro chico Acá Se ha crecido Ha estudiado Formado familia Y por lo tanto Es más magallánico Que muchos magallánicos Que pueden haber Vivido parte de su vida Acá Y haber seguido A otras regiones del país Por lo tanto No tienen ese vínculo Tan estrecho Con esta tierra Yo personalmente Estuve ocho años Fuera de Punta Arenas Entre el año 92 y 2000 Y volví Porque me tiraba la tierra Me tiraba los amigos La familia Y volví cesante Incluso Fue tanta La crisis existencial Que me dio a echar De menos la tierra Y eso lo entendemos Los que somos De acá Y que por motivos laborales Tenemos que emigrar Ahora Es súper relevante Yo ahí soy un poco Más drástico Que Claudio Yo creo que hay Temas generales Que queremos instalar Por lo menos Los que votamos a prueba Los derechos sociales Mayor democracia En el país Y también hay temas locales Por ejemplo ¿Cómo le vamos a pedir Un candidato Que fue nombrado A nivel centralista Que defienda La descentralización Cuando va a ser Candidato Precisamente porque Alguien en Santiago O algún parlamentario O algún senador O algún diputado O alguna familia Se le ocurrió Ponerlo ahí Yo creo que no es Un buen representante Para la ciudad Hay que ser súper enfático En eso Uno de los temas Principales Independientemente De los temas sociales Y generales O los temas Constitucionales Nacionales Que vamos a tocar La gente que va a elaborar La nueva constitución Están los temas locales Y para eso Necesitamos representantes Que conozcan El territorio De nuestra región Yo creo que es fundamental Muchas gracias Candidato Vamos a la última Pregunta General Luego van a tener Tiempo también Cada candidato Para despedirse También Pero la última Pregunta general Es una de las preguntas Que causó mayor atracción Por parte de nuestros auditores Mucha gente Nos está preguntando Comúnmente Especialmente En la radio Temprano Porque se le generan Ciertas problemáticas Es la siguiente pregunta ¿Por qué el plano regulador De 2016 Ya que obsoleto Luis Legaza? Porque yo creo que fue Mal diseñado Cuando yo conversé Con un arquitecto Muy destacado De la ciudad Me decía Que allí Omitieron Una proyección Del crecimiento De la ciudad La omitieron No supieron prever Pero eso Tiene que ver También con las políticas Públicas O en general Cuando tú quieres Proyectar Algún Desarrollo De ciudad O región Siempre lo pensamos Para cuatro años Siempre se piensa Cuatro años Y en el caso Del plano regulador Tú tienes que Milumbrar Tu ciudad Cuarenta años O más Que hayan quedado Fuera Todo lo que llamamos Sector periurbano Rural Dicen algunos Bueno Me parece Bastante complicado Porque si tú miras Subes independencia ¿No es cierto? Llega a donde estaba Antiguamente Lo que era SMAC Esos vecinos Están al lado Están a metros Antiguamente Nosotros se nos hacía Sumamente lejano Ir a Río Seco Ahora estás al lado Entonces Yo pienso que El plano regulador Tuvo un mal diseño Y una Mira No sé si diseño Perdón Una mala proyección De lo que era El crecimiento De nuestra ciudad Y eso sucede Porque Los que diseñaron El plano regulador No tenían Conocimiento Cabal De lo que era El territorio In situ Por si hubieran Ido a visitar Parte del sector No es cierto Periurbano Se hubieran dado cuenta Que Chuta Esta gente Va a quedar Fuera Habría que incorporarla Y no lo hicieron Y al no incorporarla Tú tienes una cuestión Tan obvia Como mira El sector Río Seco Barranco Amarillo ¿Qué es lo que cuesta Que las micros Que transitan No es cierto De la Comisión Mayor Vayan para allá? Nada ¿Cuántos minutos Sería eso? Entonces hubo un diseño De ciudad Muy mal ejecutado Que yo espero No es cierto Que en el gobierno Que yo dirija Comunal Lo revirtamos Y lo solucionemos Muchas gracias Claudio Aradonich ¿Por qué quedó obsoleto El plano regulador De diciembre de 2016? Las bases técnicas Fueron muy malas Para que sepamos La cartografía Que se usó Era del año 70 El yauyau Era un estero Arrajatable No es cierto Por la pradera Y eso Significó que ahora No es cierto Tengamos problemas Que se están corrigiendo Por una interpretación Que se dio finalmente Sobre zonas inundables Fue un plan regulador Que no estableció Calles anchas Lo que yo le decía Con circunvalación En vez de hacerlo De 50 metros Hicieron de 30 metros Y uno va viendo temas Por ejemplo Lautaro Navarro Se proyecta Hasta el puerto Por tanto En el puerto No se puede construir nada Porque hay una calle proyectada Flamenco Hay calles que son rectas Unas calles que quedaron al lado Con unas curvas raras Entonces finalmente Fue un muy mal plan Cuando yo junté Con la cámara Con Servio Dije ¿Y ustedes también participaron? Sí, y no dijeron nada No Porque ahora Fue la obra textual Porque ahora hay un valor agregado Para el urbanismo Y ahí finalmente Es lo que uno espera Que este instrumento Sea 30 segundos De participación Y ya estamos trabajando Para poder hacer un nuevo plan Finalmente pensando En los próximos 30 años Con un costo De cerca de 150 millones De pesos Financiados Directamente por el mismo Gracias candidato Arturo Díaz ¿Por qué el plano regulador De 2016 Ya quedó obsoleto? Fue de diciembre de 2016 Incluso ya había ¿Qué? Se publicó el 28 de diciembre Claro Usted había asumido Así de a poco Sí Un tema que en algún momento En alguna sesión En el Consejo Municipal Se trató Estos problemas De diseño Y falta De visión De ciudad A futuro Yo creo que también Uno de los problemas De los dos principales De instrumentos De planificación Municipal Que tenemos Que son El Pladeco Y el plan regulador Es la escasa Participación ciudadana Por ejemplo Ahora estamos trabajando El Pladeco Las conexiones son Vía Zoom Entiendo El periodo de pandemia En el cual estamos Pero en un futuro Tenemos que tratar De aumentar La participación ciudadana Lo más posible Voy a poner un ejemplo Del plano regulador Y este es un problema Que se nos viene Yo en campaña He hecho consejos ciudadanos Ya entre 10 y 15 Sectores De nuestra ciudad Hice uno en Barranco Amarillo Y Barranco Amarillo Se está convirtiendo En una zona de sacrificio Hay un gran desarrollo industrial Se puso una planta De cemento Que los muchachos De Proyecto 500 por ejemplo Han demostrado Y están estudiando El tema De las partículas Que andan por el aire Y que también llegan al mar Y dañan La fauna marina Paralelamente Hay gran Número De empresas Que son procesadoras De salmones Por ejemplo Y hay lugares Donde tú ves Que corre la sangre Cuando hay periodo De trabajo En esas empresas Por lo tanto Ahí tenemos que Trabajar igual Y la participación ciudadana No fue tan efectiva Y esos son problemas Que se vienen Y en algún momento Vamos a tener que abordar De manera seria Y sobre todo participativa Tiempo Muchas gracias Última pregunta Y también Despedida La pregunta es Simplemente ¿Por qué debiera votar El electorado Por Luis Legaza Por Claudio Radonich O por Arturo Díaz? Partimos con Luis Legaza Y también aprovecha el tiempo Para la despedida Creo que tenemos Creo que tenemos Un proyecto Que le va a hacer Mucho sentido A la ciudad De Punta Arenas Tenemos soluciones A aquello Que durante cuatro años No se vio Queremos que realmente Nuestra ciudad Florezca Y que sea Un eje De atracción turística Planificando actividades Que puedan Acierto Traer A gente De nuestro país Y de otros países Creemos que Mientras nuestros Nuestros otros candidatos Enumeran problemas Nosotros estamos Enumerando soluciones Creemos que En estos tiempos Que estamos viviendo La independencia política Tiene un sentido Que te permite Llegar ¿No es cierto? Con ningún tipo De compromiso Al municipio Queremos respetar La carrera Del trabajador municipal Cuando a mí me preguntan Oye ¿Cuál es tu equipo De trabajo? El equipo de trabajo Está instalado Que es la gente Que trabaja en el municipio Que tiene una expertis Sobrada Trayectoria Pero de De años y años Ayer despedían A un Becerra A un Raúl Rodríguez A un Emilio Aguilar Entonces La gente Está dispuesta A trabajar Lo único que necesitamos Y creo que ahí Es la diferencia Que tenemos Con los otros dos candidatos Que nosotros Queremos conducir Y darle un sentido Distinto A lo que es La labor municipal La gente No tiene que llegar Al municipio El municipio Tiene que llegar A la gente Y durante cuatro años Cuando uno analiza Lo que ha sido Esta gestión De Claudio Y la labor fiscalizadora De Arturo Tú preguntas Yo siempre he dicho Por si acaso Claudio La gestión No a las personas Si tú preguntas ¿Qué es lo que va a quedar De significativo En las distintas áreas Que hemos conversado ahora Desarrollo económico Cultura Salud Educación Yo creo que va a encontrar Muy poco Y creo que por eso La gente Tiene que confiar En este proyecto nuevo Distinto Porque Creemos que Como eslogan Decimos El sueño existe Y es posible Darse la realidad Pero con los vecinos Claudio Radonich ¿Por qué la gente Debiera volver a votar Por usted Y la despedida final? Responsabilidad Es fundamental El cargo de alcalde No viene con varita mágica No es de querer Si no estaríamos Todos queriendo Muchas cosas Es finalmente Ponerle trabajo Y prioridad Y transparencia ¿Qué queda? A lo mejor Para Luis no es importante Pero mil familias Hoy van a estar Con vivienda Hay 70 Que me están pidiendo Reunión Que fueron estafadas Porque vieron En la municipalidad La fórmula Finalmente Para poder hacerlo 6 mil personas Que no tienen caries Hoy No por los programas Ministeriales Sino por los programas Municipales 120 kilómetros De veredas nuevas Mira, sombreas Antes cuántas Se hacían al año Esa es la diferencia La limpieza de la ciudad El famoso camión cachurero Que es lo que todos quieren Una cosa muy simple A lo mejor no está La grande política No es cierto Que como Como unas personas Quieren señalar Pero si están los vecinos En el que tiene un colchón Y no tiene como llevarlo Cuando lo cambia Ahí estamos Una cosa menor Planificando plazas Espacios públicos Más iluminación Más seguridad Sin trancas Mano dura con los delincuentes Y por eso Es que Sin perjuicio De los errores Que poder cometido Y que cometí De hecho Durante estos cuatro Y medio años El balance Es positivo Y por eso Que el gran respaldo Que tuve Hace cuatro años Espero tenerlo nuevamente En las próximas semanas Aquí se ha trabajado Con honestidad Y con mucho cariño Intentando Y trabajando Para que nuestra ciudad Tenga la mejor calidad de vida Independiente Donde vivan Nuestros vecinos Así que espero Que puedan votar por mí Cuando el Congreso Diga que hay que votar Lamentablemente No es ahora Gracias Candidato Arturo Díaz Bueno Personalmente Soy una persona Un trabajador Del sistema público Salud De 30 años Soy parte De la movilización social Al igual que usted Que probablemente Está en su casa Mirando Compartimos las calles Por los abusos Del sistema político A nivel nacional Estábamos cansados Y eso se traduce En que también Queremos una nueva Administración municipal Yo no creo En los proyectos Individuales No creo que Una persona Sea la iluminada Para conducir Sin una base De sustento social Tampoco creo En las personas Que quieren Que nada cambie Todo lo que acaba De decir el alcalde Claudio Raonic Es la base De la acción Municipal Yo destaco Y lo he dicho siempre Lo que ha sido La P municipal Es algo que nosotros Queremos mantener Y profundizar Y mejorar Pero atrevernos A innovar Más participación Más democracia Atrevernos también A innovar En el sentido De traer políticas Públicas Municipales Que han sido exitosas En otras partes Del país A nuestra ciudad Creo que tenemos Muchísimo que avanzar Tenemos que atrevernos A dar el salto Dejar la política Profesional de lado Y a la gente Como usted Darle la oportunidad Tengo experiencia En el mundo municipal Y hace un 4 años De concejal Conozco el territorio He sido un concejal En la calle Y seré un alcalde Con los pies en la calle Así que lo invito A votar Cuando sea Por Arturo Díaz Para alcalde De nuestra ACO Muchas gracias Candidato Yo les quiero agradecer A los tres Luis Legaza Agradecido de haberlo tenido Hoy día con nosotros Acá en este debate Gracias por la invitación Claudio Dorado Nietz Muchas gracias Por haber estado con nosotros Y Arturo Díaz Por supuesto Muchas gracias Muchas gracias Y también a Claudio Y a Luis Siempre un debate Hablar temas municipales Les quiero agradecer También por haber Aceptado la invitación Haber aceptado las reglas Entre comillas Del juego De haber aceptado Estar a solo días Entre comillas De las elecciones Porque cuando planificamos esto Nos quedaban muy pocos días Ahora nos queda mucho tiempo Y seguramente Los vamos a volver a invitar No solo También a A este debate Sino que también Vamos a recurrir a ustedes Como fuentes confiables Para todas las notas Que salen En Pingüino Multimedia Así que agradecido Muchas gracias Gracias Muchas gracias Muchas gracias a ustedes Por siempre estar en la sintonía De Barómetro Nueve años en la televisión regional De Magallanes Nueve años Con todos los candidatos Debatiendo Conversando transversalmente Con todos los protagonistas De la información Nos encontramos siempre Y ojo Este programa En las próximas horas Pasa a estar en todas las plataformas De Pingüino Multimedia Para que lo revisen Y lo analicen En conjunto con la familia Nos vemos Chao Pingüino Multimedia Con el auspicio De Colegio Particular Novelius Lealtad Nobleza Sabiduría Comercial Termo Austral Fábrica de Ventanas Supermercado Rofil El más económico de la ciudad Presentaron Barómetro Un programa líder De opiniones políticas Económicas y sociales Jueves a las 22 horas En Pingüino Televisión Barómetro Un programa de Pingüino Multimedia Un programa de Pingüino